¡Suscríbete al canal! Tenemos cositas que hacer, hay que completar un par de misiones, hay que subir el nivel Estuve hablando con el... ¡Ey! Por cierto, ayer me habló... ¡Ey! Carol, guapísima Ayer me habló uno de los desarrolladores del juego, que es español, porque el juego es español, no lo sabía yo Me habló esta mañana uno de los desarrolladores Me dijo, ¡Ey! Te vi jugar, no sé qué, qué guapo, tal, no sé qué Y... y me comentó varias cosas Me dijo que el error de crasheo que me dio ayer, en el elevador, está corregido en la siguiente versión Que creo que ya se me instaló en el siguiente parche Se me instaló hoy un parche, ¿vale? Entonces, dicen que está corregido Luego, lo del rango del arco, que pone fallo, dice que eso se mejora más adelante Y... ¿Qué más cosas? La recarga de flechas también se puede mejorar, me dijo O sea, que son cosas que más adelante se mejoran, ¿sabes? O sea, que tengamos un poco de fe Voy a bajar un poquito más el volumen ¿No se puede spamear las tits? Sí que se puede Son emotes, no pasa nada Spamead lo que os salga de la polla, tío Y si ponéis copypastes de esos creativos, mejor todavía Bueno, ¿qué hicimos ayer? Ayer matamos un par de bosses, ganamos el salto doble Y... Quilina Un besito, ¿cómo estás, linda? Prueba el elevador Uf, qué va O sea, supuestamente está arreglado el parche, ¿eh? El bug ese Pero... no Ah, lo que voy a hacer es matar al boss Que me encargaron matar, ¿vale? Viaje rápido Tengo que ir aquí Al bosque Hay que ir al bosque, gente Hay que matar a un boss aquí, ¿eh? No, pero a ver Eso... Gente, esos copypastes grandes No, ¿vale? Copypastes con emotes, por favor Esos de reggae, de las pollas Y eso no Tío, está muy alto Sigue alto el juego Eh, ese es el malo, ¿no? Y un blin-blineo que se quepite el detector de metales Ah, no, este no es el malo Me terminé de ver el stream desde que donde me fui dejaste un cofre dorado en la zona del minotauro Luego lo busco, ¿vale? Ahora que tengo salto doble Puedo buscar cosas que antes... Mira, y me dejé todo esto aquí abajo también ¡Uf! Hay que explorar Además, ahora hago mucho más daño que antes Hago tres más de daño Cállate, voy todo fuerte, loco No, las bestias estas no ¡Socorro! Hermano ¡Qué paliza me pegan! Joder, cómo me ponen, tío Me muero, ¿eh, gente? Recordadme como un héroe ¡Epa! ¡Uh! ¡Te quieres morir! ¡Da maje! Cabrones, hago más daño que ayer Pero, loco Es que tienen una de vida los bichos Estoy muerto ¡Madre mía, tío! Es increíble el daño que hacen los bichos, tío Es que te fusilan, ¿eh? Creo que tendría que haber mejorado la armadura Más que el daño Como te dolleo, ¿no? ¡Puerco! ¡Guau! ¡Cómo le he jugado a este! Vale También tengo la flecha penetrante ¿Por qué no la uso? ¡No! Hermano Tiene sentido el daño ¡Ey, hay que quitarlo! Espérate, hay que quitarlo del sorteo Un segundo Tengo puesto todavía lo de las claves de sorteo ¿Lo dejo ahí como baiteo? No, no Voy a quitarlo Disable Ya está Lo puedo dejar ahí como baiteo, ¿sabes? ¿Mi vida? Es increíble, tío Pues por aquí hay un pavo de una misión que tengo que hacer Vale ¿Vida? Gracias ¡Socorro! ¡Vete! Tío, es que es increíble Por favor, que ya estoy muerto otra vez Bueno, relájate ¡Vete por ahí! ¡Fuera de aquí! ¡Socorro, gente! Por favor ¿Cómo mato a este bicho? ¡Hermano! ¡Déjame en paz! Vale Quiero llorar Estoy muerto otra vez Pero ¿Qué es esto, tío? Por cierto Estos no son pedos, ¿vale? Es la silla Por si acaso Por si acaso Alguien lo piensa Voy a pasar del minotauro ese No tiene sentido De esto sí puedo matarlos Bueno, me han quitado la mitad de la vida Está bien ¿Qué pasa, Yurbe? Y un blinblineo Que se quepite El detector de metales El terror Socorro Socorro Su puta madre Qué miedo me dan No, no está el rol de arquero Solo está el mago Y está el guerrero Está el hechicero Y el scout Scout Vale, ¿por dónde es? Ah, ¿puedo ir por abajo? Ah, no, no puedo ir por abajo Bueno ¡Buff! Vale Hasta luego, gente Un abrazo, ¿eh? ¿Dónde está el boss Que tengo que matar, tío? Ay, Dios mío Este juego me va a volver loco Ah, que me persigues Está guapo, ¿no? Vale, he muerto Es que aquí tengo una misión De matar a un pavo Que vete a saber ¿Dónde está? Hostia, qué detalle O sea, cuando luchamos aquí Con el minotauro Aquí había cadáveres Y ahora que hemos vuelto Hay tumbas Qué fuerte, ¿no? Qué detallazo, tío Detallazo, chaval Mira, hay un hada Allá arriba ¿Quieres parar? ¿Paras o te paro? Vale Has decidido no parar Pues te paro yo ¡Ah, mira! Hay que mover un escenario aquí Vale Pidá con este Qué bueno soy, ¿no, gente? Vale ¿Dónde está el cofre dorado? Que me has dicho Que he dejado atrás Alguien ha dicho Te dejaste un cofre dorado Atrás, no sé qué Donde el boss Me lo pude haber dejado En algún lado Me sale en el mapa Vale Ahora iré a por él, entonces Este de aquí arriba No es, ¿verdad? ¡Ah, mira! Ahí está el boss Ahí está el boss, tú ¡Qué cojones! ¿Alguien más? ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho, Spimerack? ¡Cállate la boca, loco! Gracias por esos 10 pavos, Spimerack ¡Qué grande! Spimerack, tú has cobrado hoy, ¿no? Tus muertos Mira, ese es el boss, creo Muchas gracias, Spimerack, tío Un besazo Tú has cobrado, ¿no, Spimerack? Ya cobré Muchas gracias, hombre Pero da tu caprichito tú, ¿no? Me cago en la puta Tres de vida Estoy más muerto, chavales Toma, crítico Pendejo ¡No! Vale Segundo Vale, si me curo un poquito ¿Puedes mandar un saludo a mi hermano, Zack? Es súper fan tuyo ¡Sack! ¿Cómo estás, tío? Eh... Un beso, un abrazo Lo que quieras Bueno, un abrazo, ¿no? No te conozco ¿Qué confianza son estas? Un saludo, Zack Gracias por apoyarme, tío Me muero Fotos de las patas de Quinina No le creas Quinina es muy mentirosa No, me muero Gente, no puedo No puedo ¿Qué es esto, loco? ¡Ah! Vale Despacito, eh ¿Creéis que me lo hago? Despacito Para el puto lobby Escúchame Voy a pasar de toda esta gente Que si no, no acabo nunca Aquí hay un pavo que hay que matar ¿Vale? El negro Hay que matar al negro Pero claro, tiene a otros dos al lado Tío, es que es una fumada esto Vale Eh... Tengo martillos Puedo tirar una lanza Vale, he matado a uno Uno menos Uno menos, eh Vale ¿Otro menos? Vale Me cago en Dios Qué hostia me ha dado Hemorragia, además ¡No puede ser! Invoca más bichos Esto no me lo paso yo, eh Es imposible Ah, encima fallo todo Nah, esto es una locura ¿Cómo hago esto, tío? No puedo hacerme esto, eh Vale Le he quitado 30, eh Igual así poco a poco Vale, se piran ¿Puedo volver más tarde? Sí, puedo volver más tarde Vale No, tú no Que suba el otro Que suba el otro El negro Que suba el negro Vale 40 de daño ¡No! Uf Se estará curando ¿Se curará cada vez que hace esto? Espero que no, tío ¿Esto es una trampa? ¿Me acaban de poner una trampa? ¿Me acaban de poner una trampa? Hermano, no tienes... Nah, me he tirado de aquí, chicos Es imposible esto, eh Nah Esto es imposible Tengo que hablar más tarde Vale, voy a por el cofre Que alguien me dijo que me dejé Eh... ¿Dónde está el cofre que me dejé? Ah, míralo Ahí está ¿Y cómo llego a él? Vale Vale Me largo, chicos Aquí volveremos más tarde No puedo matar a estos tíos ahora Viaje rápido Baja por el cofre ese Y nos vamos de aquí, eh Demasiado tocho El terror ¿Dónde era? Vaya En el segundo cristalito gris Hasta luego Vale Ay, cuidado ¿Dónde? Aquí arriba Vale Ah, pero claro No puedo llegar a él A menos que haya plataformas Por aquí arriba No hay No puedo llegar a este Pensé que habría algún tipo de plataforma Por aquí No hay Pues nada, no puedo, gente Vamos ¿Qué te ven? No, disparando tampoco Disparado y no pasa nada ¿Qué pasa, Mérida? Buenas, Heria Hostias No, yo creo que ni con fuego Hará falta algo más Ya volveremos No pasa nada Ya volveremos Ya me tocará volver ahí O sea, no No hay prisa Estos cristales, tío ¿Qué serán? Una poción Qué rico Papá Capaz se quemaba la rama No lo creo, eh Aquí hay algo ¿No? Me cago en la puta Ay, señor ¿Qué pasa? Esta dificultad es muy difícil Esta dificultad no es difícil Esta dificultad es una fumada Esa es la palabra Mira, me voy De esta zona ya Nos vamos aquí A la misión que tenemos que hacer Vámonos a la misión, tío Ya volveremos aquí Más fuertes Oye, quizá con un equipamiento mejor O con un arma mejor O habilidades nuevas Porque no tiene sentido, eh Segundo El único arma es arco y flecha Por ahora, sí De mi personaje, sí A ver, soy arquero Solo puedo tener esto, tío Más adelante, quizá Buena Joder, hermano Ya estoy muerto Vale Qué guapo, ¿no? La vida Vale Bien ¡Uepa! Está guapísimo ese ataque, tío Bien Podría dar un benedicto De qué te está apareciendo El juego por ahora Una maravilla Diría que es el mejor Metroidvania que he jugado Desde Hollow Knight Sin ninguna duda, eh La dificultad me acaba Frustrando un poquito Y quizá algunas mecánicas Del personaje, pero En general La historia El arte del juego El gameplay Su puta madre Es brillante ¿Me viene aquí abajo? No Dios Bueno, a ver ¿Puedo subir? Algunas mecánicas del juego Acaban frustrando Pero por la dificultad No por el juego en sí Sino por la dificultad No tengo poción de curación Pero vamos Me parece El mejor Metroidvania Desde Hollow Knight Sin ninguna duda Y español Además Es un juego español Lo cual es Vaya Por fin se ha alivinado Venía el señor soldado Sabes que somos Enanos atareados Pero va Esta vez haré la vista gorda Porque cuando veo El acabado de mi sobra Se me pasa todo ¿Ya has construido Un ascensor? La virgen, ¿no? Deja eso Desde que la cadena Está bien fijada Bla, bla Recoge tus cosas Nos volvemos a Huffington ¿Qué te parece? Es algo rudimentario Pero te aseguro Que todo lo que construimos Nosotros Es más robusto Que las raíces De un cortiz En fin Con esto saldamos Nuestra deuda con Valof Ya puedes ir hacia el desierto Te dejo con tus cosas Volvemos a nuestro cañón Vale, la siguiente zona Tenemos varias zonas abiertas ¿Eh? Inspección de obras ¿Hay algo aquí? No Quería ver si había algo aquí Coño Es que el boomerang Es muy lento Es que Yo Yo Compararía este juego Con un Soulslike ¿Sabes? En este juego Se te juntan Dos enemigos Y estás muerto Mierda ¡Olé! No, por favor Un golem no, tío Claro que sí, hombre ¿Y cómo lo esquivo? Vale Desierto Guardia arácnida Cómo fuman, tío En este juego Y no tengo poción, eh Tío, llevamos 20 minutos Y he muerto Y he muerto 10 veces No, hombre No, otra vez esto ¿Puedo saltarlo? No También te diré una cosa No utilizo nunca el bloqueo Intento esquivar Intento tal Pero nunca utilizo el bloqueo Igual debería utilizarlo más Una bomba en esa pared No vi cuál Estaba muy preocupado Huyendo, chicos En la que no tiene parre Y tienes esto Haces esto Y si lo haces Al timing perfecto Desvías el ataque ¿Ves? Y le disparas Coño ¿Qué es esto? Amuleto codicioso Un amuleto que siempre suelen llevar encima Quienes priorizan el oro Ante todo lo demás O sea, yo, ¿no? Amuleto para mí Vale ¿Qué es eso que me han dado? Un amuleto que siempre suelen llevar encima Vale Ataque más dos Hostia, me compensa perder resistencia Por uno más de ataque, tío Hostia, pierdo un montón de resistencia O sea, que me pegarán más Sí Todo por culo, gente Codicioso Lo que haré es guardar la partida Ahora que tengo esto, ¿eh? Segundo Está guapo eso que los enemigos A veces te suelten amuletos, ¿sabes? Te suelten su equipamiento, vamos Eso está guapo El amuleto de los streamers Sí soy No tengo bombas Venga ya, tío Hacia el otro lado, grande Ay, Dios Bien Es que como mato yo Al golem este Joder Encima está corrupto el golem, ¿sabes? Que creo que tenía... ¡Ah! No sé si tenga más daño Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¡Colega! Es que no tiene sentido La dificultad de este juego, tío Te lo prometo No tiene sentido La dificultad de este juego, tío El juego dura más de 30 horas No tiene sentido la dificultad Te lo prometo Te toca farmear Que va, tío Si subes a un nivel por hora Estoy a... Bueno, estoy a punto de subir de nivel 361 ¿Cuánto me da un enemigo? Mira este ¿Cuánta experiencia me da un perro de estos? Bueno, sí que consigo cargarme a uno Que esta es otra Me ha dado 12 Ahora está correcto Pero si le echo el... Le echo el 2 Ay, Dios mío Me quiero morir ¿En qué pared en esta? Vale Bien ¡Joder! ¡Ah, tío! ¡De verdad! Yo te juro Que le van a meter un nerfeo a la dificultad Estoy convencido A la dificultad le van a meter un nerfeo 100% Se han calentado mucho Mierda Bien Puedo cambiarla Pero no quiero Esto sería admitir que soy malo Y no quiero ser malo A ver, voy a matar al pajarrago Que es experien... Ay, Dios santo Vale Me quedé un perro Vale No me mates Por favor, te lo pido Bien Gracias Uff Si la cambio Me desactivo los logros No jodas Ah, bueno Venga, se me cuidan Dos gallinas de estas voladoras Venga, hasta luego Ah, y un golem corrupto también De otro color rato ¡No! Uff Ah, que me tiras calabazas Pero... Tío, de verdad Parece normal ¿Cómo mato yo a estos dos gilipollas? Vale Uno menos Vale Ahí no puedo subir, ¿verdad? ¿Y cómo voy para ahí abajo? No puedo bajar, ¿eh? Ni idea No puedo llegar ahí Se llega por otro mapa, seguro Tiene toda la pinta Vale, cambiamos de zona, tío Por fin Ha tardado media hora Ah, ¿estamos en las minas? Resistencia Resistencia Maná, ataque Y reliquias Bien Bien Level up, chicos Bien Hay progreso Progresamos Progresamos Y ahora ¿Y ahora cuánto más hace falta para subir? 625 Eh, la flecha cargada cuesta 15 Han nerfeado el coste de la flecha En el parche de hoy Os acordáis que ayer costaba 35 Hoy cuesta 15 Me parece bien, ¿sí? Porque antes no podías tirarla ni... Ni una Mierda Antes no podías tirar ni una flecha, tío Si no te equipas el amuleto Opa No llega el puto boomerang Vale, fuera de aquí Oye, ¿y el volumen? Se ha ido el volumen del juego ¿Qué ha pasado con el volumen? Ha bajado mucho, ¿no? Ah, que está corrupto este tío Buff Vaya, por Dios Ya estoy muerto, ¿no? Bien ¿Qué hay abajo? Pinchos El juego sale el jueves, sí Pero... Yo puedo jugarlo antes Bueno, yo y algunos más, supongo No soy yo aquí nadie especial ¿Vas aquí? ¿Vas aquí? ¿Vas aquí? Venga, imbécil Vale Por favor, un punto guardado Lo necesito Capitán Adamond La arena de este territorio es demasiado blanda Y nuestras armaduras son muy pesadas Vosotros parecéis más blandos que esta arena Por eso precisamente insistí en que nos destinaran aquí Estas son las dificultades que nos fortalecen Lo siento, Capitán Lo dije sin pensar Saludos, muchachos ¿No andas demasiado lejos de la ciudadela? Nosotros nos encargamos de cubrir esta zona Se nos ha encomendado la misión de explorar las tierras del oeste Por lo visto podríamos estar cerca de quien andamos buscando Ya sabes, el mago Rey o lo que sea ¿Dices que te envía Brigard? Nos hemos entretenido demasiado Soldados, en pie Brigard cuenta con nosotros El último en llegar se queda sin cena Sí, solo tengo un elemento Pero también te digo He perdido Bueno, he perdido He invertido cerca de dos horas y media En matar tres bosses O sea, los tres bosses que llevo Mataos Me costaron cerca de dos horas Putito de guardado Gracias, tío Hay un cristal Ese cristal es de algún tipo de elemento Seguro que es del elemento aire Si es que hay aire ¿Qué es esta arena? No sé qué es eso, eh He visto varios de esos ya Ah, muy bien Ah, muy bien Ah, muy bien, ¿no? Buen enemigo Está guapo ¿Y este? Ah ¿Qué pasa, Oxane? Ah, mira Hay cositas en las dunas, eh Abre, abre, abre Ah, que no ha abierto Tengo que utilizar más la flecha cargada, eh La flecha cargada pega que flipas Toma Ahora que puedo spamearla ¿Ves? Eso sí, luego Tarda bastante en recargarse, pero Vale la pena Dinerito abajo Moneda de cinco, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, muy bien, ¿no? Puedo pegarle con fuego ¡Coño! ¡Qué hijos de puta! ¿Puedo bajar? Ah, ¿puedo bajar? ¡Coño! Otro más Hermano Qué pereza Me va a venir aquí el gusano No, si me voy a morir otra vez Ay, Dios bendito, tío Cada enemigo es un mini jefe Total, eh O sea, literal Cada enemigo es un mini jefe Como combatas a dos a la vez Olvídate, estás muerto No te creo desde el principio ¿Qué pasa, Javin? ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias No No les afecta el fuego Ah Me cago en el puto Uf ¿Cuántas zonas? Ya hemos cuatro zonas Ya, creo Hemos hecho las minas Hemos hecho el bosque Hemos llegado a la ciudad Ahora estamos en el desierto Cuatro o cinco zonas Descubrimos el templo de fuego también Pero no pudimos hacer nada ahí Joder ¿Recomiendo el juego? Sí Pero jugadlo en normal Si pilláis el juego Jugadlo en la dificultad normal No os metáis en difícil, ¿vale? ¿Por el bien de vuestra salud mental? ¿Y esa es la máquina del tiempo? ¿Qué máquina del tiempo? No me hagas spoiler No quedo yo, ¿no? ¿El rango? Hola Bien Bien Joder, con el gusano de los cojones Es que no puedo Con dos enemigos a la vez Es imposible, tío Vale Me cargo al gusano primero El boomerang debería tener más rango, tío Bien Gusano fuera Vale Bien, tío Es que tienes que hacerte a los enemigos De uno en uno Como si te acumulen dos Estás muerto Con calma, tío Ginerito Gusano Vale Fuego Son débiles al fuego los gusanos Vale Perfecto Perfecto No le doy Perfecto La verdad Muy bien Ah, perfecto Está guapo Ya, pero es que Sabes el problema del boomerang Yo utilizaría el boomerang Pero es que mira esto Mira el rango El rango es ridículo Oh Colgante de half in plus Vale ¿Qué me da eso? PM sí No Ataque, resistencia y PM No está mal, en verdad Venga, bobo Bueno, pero ahora que puedo spamear la flecha cargada Bien, tío Ahora que puedo spamear la flecha cargada Soy un poco más feliz ¿Qué es eso? Una arpilla ¿Cómo ataca? Ah, vale Vale, vale, vale No es muy difícil el ataque, ¿no? ¿Han aumentado el rango? ¿Han aumentado el rango de la flecha? Yo creo que lo han aumentado Pego desde más lejos ¿Han escuchado a mis llantos? Y han aumentado el rango del personaje Un poquito de guardado, please Ole Ole, lloros Yo creo que han escuchado a mis llantos Y puedo atacar desde un poquito más lejos ¿Qué haces, gerir? Intentando atacarle Vale Por favor, no quiero morir ahora Aquí hay una pared de estas rocosas Yo creo que lo aumentaron Lo han aumentado 100% Vale, Ragnarita que es para mejorar las armas Han aumentado el rango 100% ¿Qué haces, gerir? ¿Cómo voy de nivel? Por la mitad de nivel Se sube lento de experiencia, ¿eh? Eso está bien Para que no te pongas... Ay, gracias, punto guardado Los creadores del juego escuchándome Hombre El tío ayer me dijo El desarrollador me dijo Eh, he visto tu directo de 7 horas Del juego Y me habló del bug del escenario Me habló de... De la frustración que sentí En ciertos puntos del juego O sea, el tío me estuvo... Yo creo que estuvo viendo el directo entero, ¿eh? O al menos unas cuantas partes ¿Qué haces, tonto? ¿Qué haces? ¿Ves? Fíjate el rango Tengo mucho más rango Han escuchado mis llantos Los han escuchado Gerir, el gilipollas Lo estás viendo Han escuchado mis llantos 100% No sé sentirme orgulloso, ¿eh? ¿Falló? Sí, falló mucho menos Hostia, pues es que es normal Que aumenten el rango de un arquero Es que es normal, cabrón Que soy arquero, tío Coño, ¿eh? ¿What? ¿Y ese ataque? ¿Se no lo había hecho hasta ahora? Rockirita Tengo seis de ellas Ah, no puedo llegar ahí Vale, ¿sabéis qué vamos a ganar en esta cueva? En este siguiente nivel Seguramente rebotar contra las paredes O crear plataformas Seguramente elemento de piedra O algo así Y creamos plataformas Seguro, tío Vamos a guardar la partida No, no puedo tirar al árbol Tirar, ¿qué árbol? ¿Este de atrás? Ah, ¿este? Es verdad parece que se mueve Pero no Nada, es simplemente Visual Que lindo Necesitas una Una flecha aquí Vale Un templo No, no Era visual Ahí nos hace falta algo Para rebotar contra la pared O O crear una plataforma Algo así ¡Eh! Se metió en una puerta Refugio secreto ¿Y en los otros? Aquí no ¿Y aquí? Tampoco ¡Qué guapo esto, ¿no? Eh, se escucha muy bajito ahora Voy a subirle un punto, ¿vale? ¿Se escucha bien o muy bajito? ¡Míralo! ¡Qué cabrón! ¿Cómo le saco de ahí? Ah, vale, ya está Coño Coño No me sale Vale, ahora Aquí hay una llave, ¿no? Predecible, chicos ¿Y este tío? Vale, buena Estoy utilizando mucho mejor El dogeo Vale ¡Wow! ¿De qué vas tú? Ah, son inmunes al fuego, claro Bien Tío, de verdad Me alegro que haya aumentado un poquito el rango Me alegro mucho, tío Estas pociones De verdad que no las uso yo para nada, ¿eh? Esto lo que hacen es recargarte el maná No las uso para nada No tengo mapa, ¿no? Ah, sí tengo mapa Buenas, Heria Venga, bobo Pabila ¿Qué es esto? Poción balsámica Mierda Curar el envenenamiento La paralización Y otros estados alterados Ah, nice Sí, hay pociones de vida Esta de aquí es de vida Pero las pociones se gastan O sea, no es que tengas un frasco Con X cantidad de pociones Como el... El Dark Souls, ¿sabes? Coño, ¿y ese slime? Un slime de piedra, tú Míralo, como sube Como sube el cabrón ¡Ah! Eso me envenena, ¿no? ¿O me paraliza? Bueno, ¿y cuánto dura esto? Venga, tonto Aquí seguro que hay algo Refugio secreto ¡Socorro! ¡No! ¡Ah! Dura mucho ese veneno ¿Qué pasa, Dante? Tienen unas flechas Que te indica que es puerta ¿En serio? No me fijé Voy a tirarme la pote, tío ¡Qué chiquitito! Mira el rango Mira el rango Ese rango antes no podías utilizar O sea, no podías disparar a esa distancia No te dejaba disparar a esa distancia Te ponías fallo, fallo Vale Bombas Genial Dura mucho este humo Eso está hecho a muy mala fe, cabrón Se escucha súper bajito, chicos ¿Qué coño? Pero, hermano Pero es que, de verdad Hay enemigos en... ¡Ja, ja! Los cabrones Estaban ocultos en todo ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ah, sí! Lo pones, ¿verdad? Tiene una flecha arriba y abajo Aléjate Vale, estoy atrapado Voy a ponerme esto aquí Para cuando... A ver Cinco Ah, cinco hermana Aquí huele a trampa, ¿eh? ¿Hay algo aquí? No Vale Vas aquí Vas aquí Que hay muchos enemigos allí Vas aquí Parece Naruto el tío, ¿eh? Vale Hay unos ojos ahí En la puerta Vale Uf El humo no hace nada ¿Eso crees tú? ¿Eso crees tú, crack? No sé qué es el humo, en verdad Aquí hay alguien, ¿eh? Me está mirando Bien Bien Lo que juego, ¿eh? Botoncito Punto de control Nice Punto de control Es que si muero Parezco ahí Pero espérate un momento ¿Me he dejado cosas antes? Yo creo que me he dejado algo, ¿eh? Coño, qué susto, Kenzo Qué susto, cabrón Con esa sub Grande Con ese tier 1 Grande, Kenzo Muchas gracias, hermano Un fuerte abrazo Un besazo Espérate, yo creo que me he dejado cosas Eh, Zeta Esto es un Metroidvania Souls-like También podrías ponerle Plataforma Aventura Pero sobre todo Metroidvania Y Toque de Souls-like Vale, estilo Dark Souls ¿Sabes? Muchas gracias, Kenzo Por ese tier 1, tío Te lo agradezco mucho De verdad Sos re lindo, amigo Sos re lindo Míralo Cabrón Bueno, ya me conozco a los enemigos Toma, toma, toma Toma, toma Ese ataque es la hostia, ¿eh? Vamos Ese ataque es la hostia Tío, esta zona está muy bajita, chicos Sí, ¿verdad? Vale Está muy bajito el volumen Pero es las... Puñal nómada Puñal utilizado por los nómadas del desierto Lánzalo para alcanzar enemigos Que se encuentran lejos Por la cara ¿Qué es lo de Souls-like? Souls-like es una categoría Que han... Que ha surgido A raíz de los Souls De los Dark Souls Y demás Significa que son juegos Inspirados o basados O simplemente siguen Las características De ese estilo de juego Muerte permanente Dificultad elevada Voces muy exigentes Eh... RPG También, por supuesto Pero sobre todo Dificultad Tío, hay muchas puertas ¿Cómo es la daga esta? A ver ¿Cómo se tiraba la daga? Quita 5 Amuleto codicioso Plus Pero lo que tengo yo es ¡Ah, es mejor! Es mucho mejor, ¿no? Me da mana Como juego, tú Guarda Si encuentro a donde Guardo Aquí no puedo entrar, ¿verdad? No Si no tienes las flechitas No puedes entrar Vale, mira Por ahí no puedo pasar Vale Hace artepegando Están los enemigos lejanos A ver No, para alcanzar Enemigos lejanos Al exterior Ah, y aquí el volumen Se vuelve a subir O sea, el volumen Se baja en las cuevas Detallazo ese, ¿eh? Mira el de los mapas Si te pierdes ¿Por qué quieres? ¡Qué calor! Un viejo cobal como yo Se derrite en este clima No paro de jadear ¿Eres tú, hombre? Dejo a lata Claro que sí Has venido justo cuando me iba Así que no puedo acompañarte más allá No creo que vuelva por este desierto Si no es con mi caravana Por suerte para ti He plasmado en mis mapas El recorrido que he seguido Para llegar hasta aquí Si puedes echar un pisazo Como en mi tienda Vale Comprar Mapa de las llanuras del temple Ah Desierto No me llega el dinero No crees que estaría fácil Tras a estos mapas Vale Pues no me llega por muy poco, ¿eh? Mira, aquí hay algo Vale, ya tengo Ya tengo el mapa ¡Ja, ja! Así que Dámelo Tú, rata Dame el mapa Que te calles Dame el mapa Vale Estoy tieso, ¿eh? De dinero Ah, mira En un atajo, sí Pero abajo nos dejamos muchas cosas, tío Ah, vale Por ahí entras por otro lado, ¿no? Qué locura, tío Se ve muy bien este juego Sí Es la polla, loco Ah, mira dónde estamos Mira dónde estamos, tú ¡Ja! Qué loco, ¿eh? Este juego Vale, seguimos ¿La alpía hace virar el fuego? No me acuerdo No ¡Guarra! ¡Joder! Ese ataque Dios bendito ¡Ah! Os juro que quiero guardar la partida, ¿eh? Os lo juro que quiero guardar la partida Vale, puedo saltar esto Ah, pero si salto no puedo volver Ah, sí, espérate ¿Puedo bajar esto? Nada, tío Demasiado buenos hoy Estamos a punto de subir de nivel Estamos a punto de subir de nivel, ¿eh? Vale Bueno, en las dunas hay mucha pasta Habilidad pat... Sí Yo dije, no Aquí llegaremos con una habilidad especial Toma Atajito y patadita Vale Coño, una duna aquí Ah, tío Es que mira la de pasta que sacas en las dunas Qué fumada, tío No No, 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 no No, 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 no ¿O se habéis calentado? ¿O se habéis calentado? Muchísimo, además Loco Joder Vale Ah, me voy a morir ¿Qué pasa, Gustron, guapo? ¡Puma! Vida, maná y reliquia Ay, que es inmune, es verdad Vale, vale, vale ¿Cómo te doyé, perra? ¡Bien! ¿Qué pasa, Gustroncito, lindo? Cuidado Bueno, en verdad, estoy sacando mucha habilidad, ¿no? Buenas, Heria Habría quedado muy bonito esa kill Qué bien juego, tío Cada día he jugado mejor ¿Verdad? Lo que juego, gente Coño, que es inmune, es verdad ¡Uh! Desde Renueva No hace falta, eh Gustron, ya lo sabe Con lo de Patreon y tal Me sabe mal Pero vamos, muchas gracias, lindo Tengo maestrías Tengo dos ¿Y soy nivel? ¿Qué nivel soy? Diez Entonces desbloquea el doce Pero para poder llegar a este Tengo que pasar por este Doce también Vale ¿Qué pasa, Shellow? Qué juego tan bonito, eh Estoy grabando ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Que te hemos superado los 250 subs, eh Qué fumada Hemos superado los 250 Qué barbaridad Bueno, también gracias al Al Spimera Que se calentó antes Que flipas ¿Qué es esto? Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? Facu Si fuese el año pasado Pero después de que Twitch Nos haya recortado La mitad del sueldo Pero bueno Vale, guardar ¿Qué es eso? Es como un Pozo de De pureza Ah Igual ahí puedes limpiarte Petrificación O algo así O maldición O Vuelve Puedes quitarte algo ahí Alguna Mierda negativa Por aquí hay algo, ¿no? Mira, hay una rejita abajo Vale, por ahí no puedo Tío, me debería comprar una poti, ¿verdad? Cien Vale la poción ¿Qué es ese cofre? Está rodeado por una ¿Qué cojones? Recomiendas helades Encarecidamente, sí Sin ninguna duda Esto es inusual Eh, interrogante ¿Tú quién es? La brisa del desierto Arrastra muchas motas de polvo Hoy Hostia ¿Nasus? Anubis Encantado de recibiros, esclavos Los tiempos están cambiando Ya ni siquiera tengo que molestarme en daros casa Ve a tus aposentos Hasta que decida Qué hacer con vosotros Ahora Hola, Kaderin Linda Despedidos del exterior Ahora me pertenecéis Despedidos del exterior ¿Qué? ¿Ha corrompido el punto de guardado? Ah, bueno Se me cuidan, ¿no? Anubis era el dios de la muerte, ¿verdad? De la mitología Egipcia Ya ves Anda, mira El anano de antes Muchacho Ha dormido un buen rato Empezaba a pensar que estás muerto Me avergüenza decirlo Pero ese desgraciado Ni siquiera tuvo ocasión de impedírselo ¡Ah! Cuando salga de aquí Voy a forrarme el escudo con su piel Más le va a ver que mis sombras Estén de una pieza Calma Todavía encontré la manera De salir de aquí Y buscarlos Vale Asaltante de tumbas Brigham no enviaría un soldado cualquiera ¿En qué estás pensando? Revisa bien la celda Desde el suelo hasta el techo Tiene que haber algo Que nos haya pasado Eh, me gusta sin música, ¿eh? Os diría que me gusta el juego sin la música Me encanta la música Pero me gusta sin música Este ya pertenece a Gran Pirámide Solo podrá ser usado una vez Vale ¡Bien hecho! Desde luego pareces digno de confianza Escucha Todo indica que el tipo que nos ha encerrado No es más que un fantoche Pero tal vez nos esté poniendo prueba Deberíamos tenerlo cara a Karen Pueden probarlo Además, alguien como él Debe tener información Pero no puedo dejar a mis hombres atrás Creo que dividir nuestros esfuerzos Es el tipo de cosas Que sugeriría el general Brigard En una situación como esta Si los encuentras Házmelo saber Ten mucho cuidado Parece que ese caniche Nos tiene bien vigilados Hombre, llamar caniche Al dios de la muerte Tienes que tener unos huevos enormes, ¿eh? Al dios de la muerte Y la resurrección Osiris Anubis es de la monificación ¿Seguro? Me suena que Osiris Era el dios de la muerte Pero bueno Yo de mitología egipcia No sé mucho Es bonita la mitología egipcia, ¿eh? Es muy bonita, tío Pero nada La más bonita es la nórdica Y punto Ese es nuevo, ¿eh? Toma Bien Es un fantoche Este es un fantoche Gente, me hago el juego no hit A partir de ahora No me van a pegar ni una vez ¿Qué os apostáis? Porque está como corrompido esto Espérate que me deja algo atrás Ya verás Ni un hit ¿No confiáis o qué? ¿Dónde está el Goku este? Ah, para que no puedas teleportarte Claro Nah, de locos De locos No hit tú los enemigos Calla, coño Optarás por hacer podcast No, voy a hacerlo Voy a hacerlo Y me gustaría hacerlo Para el próximo sábado Este sábado no sé Pero el siguiente seguro Para que no lo sepa Voy a hacer un podcast ¿Vale? De juegos indies Y creo que va a estar guapo Lo que todavía no sé Es hacerlo en directo O hacerlo grabado Eso es lo que todavía no sé Necesitas un Una gema roja De algo Izquierda o derecha Derecha, ¿no? Ay, le he liado Mierda A ver, los podcast Los grabo, sí Así que El problema de hacer Un podcast en directo Es que yo me voy mucho Por las ramas, tío Me voy muchísimo Por las ramas Entonces en directo Me pongo a hablar Y a leeros Y seguramente un podcast Que debería ser de hora y media Acabo haciéndolo en tres horas ¿Sabes? Y lo del otro canal Todavía no sé Pero me gustaría hacerlo también Yo creo que el primer podcast Lo voy a hacer grabado ¿Vale? Simplemente para adaptarme Un poco al formato Para coger confianza ¿Dónde estoy yendo? Estoy Por aquí O sea, haré el primer podcast Grabado Para ver qué tal ¿Sabes? El recibimiento de la gente Coger soltura Saber cómo debo Estructurarlo Etcétera, etcétera Y cuando coja un poquito Más de confianza Y tal Pues lo hago Lo hago todos los sábados ¿Sabes? Los sábados o los domingos Creo que puede estar Bastante guapo, tío Vale, voy a guardar otra vez Invitar a gente me encantaría también Muchísimo Me gustaría invitar a gente Caniche Qué guapo Un directo y un podcast para el mes Me gustaría serlo Eh... Semanal Vas aquí Goku ¡Baf! Lo que juego, ¿no? No, hit, gente Eso no cuenta, eh Está distraído Está mirando el chat Mapa de la pirámide 1 Buah, chaval Esto va a ser un lío, eh Bueno, no parece muy grande Eh, una gema roja De esas Ah, vale, vale Es un... ¿Qué dije? ¿La he liado? ¿Qué dije? ¿La he liado? Lo que juego, ¿no? Me asusté un poco Pensaba que lo había roto o algo ¡Socorro! No, hit ¿Dónde estoy? Vale Esta pirámide va a ser un puto laberindo, ¿no? Es que... Sí, pero quiero que salga perfecto, tío O sea, a mí me gusta hacer las cosas Lo mejor posible, ¿sabes? Y me gustaría que sea perfecto Aquí hay otra puerta Pirámide profunda Perdón Joder Que es otro mapa distinto Hermano, ¿qué es esto, tío? Mira, es que es amarilla Pero Hay un mecanismo montado en la puerta No tengo espacio para más Pues me lo tomo Crítico aumentado durante... Se acabó A ver si tampoco quiero hacer un podcast Nivel Jordi Wild Porque no tengo esa capacidad Voy a hacerlo como me salga Tranquilito Que salga lo mejor posible Que sale bien Fantástico Socorro Tío, ¿este humo no hace nada? Ah, que el humo no hace nada No, hit El humo no hace nada Envenenamiento Estoy muerto, ¿no? Inmunidad activada Eh, gente Atentos Aprendiendo un poquito, ¿vale? De cómo se explora Tío, es que de repente Me dan una poción ¿Qué coño? ¡Socorro! Me dan una poción Para el envenenamiento Y la maldición Y justo me explican O sea, y justo Me ponen unos enemigos Que sueltan un humo Y yo digo, pues nada, tío Blanco y en botella, ¿sabes? Digo, por asociación Esos enemigos Tienen que envenenar Muertos Cara abajo ¡Hermano! Es que no tengo munición Nunca, tío Ay, por favor Deja de moverte Gracias Eh, un señor Vale Pues ya me he quedado Sin potes, tío No veo Plataformas Tío, no ¿Puedo ir por ahí O por la derecha? Probemos por aquí Primero, ¿no? Tío, estos orbes amarillos ¿No puedo cogerlo? No Tú muertos, cabrón Vale Ah, ya te entiendo, Citro Sí, te entiendo Hombre, más que seguir un guión Sería Sería más o menos Las pautas de qué hablar ¿Sabes? No puede ser No puede ser Vale Oye, necesito un pu... Un puntito de guardado Por favor Toma, tonto No Vale Socorro Tengo consultas técnicas Dime Tío, es que es... Por favor, ¿qué? Ole Gracias Te quiero Una guía, exacto Una guía de qué hablar Y demás, ¿sabes? En cada momento Bueno, ya hablaré, chicos No os preocupéis Haré el podcast Lo haré a mi manera Veremos cómo sale Y si sale guay Perfecto Y... Veremos que hay que pulir Que hay que cambiar ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! Dios bendito Lo que me estoy jugando aquí No puede ser Cabrón ¡Oh, joder! ¡Me quiero morir! Vida, 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 vida Eh, Spimerack Spimerack, si quieres Hablamos fuera de cámara Y te ayudo en lo que te haga falta ¿Vale? Es que ahora mismo no sé cómo ayudarte Configurar el OBS Usar dos pantallas Y así como tú lo haces Pues normal, tío No sé Configurar el OBS Las escenas y ya está Luego fuera de cámara Si quieres te ayudo ¿Dónde estoy? No me jodas, hermano Es que no me jodas, tío Con todo lo que he explorado Ay, la dificultad de este juego un día De verdad Me voy a rajar el cuello Con un cuchillo oxidado Me apetece cortarme el cuello Con un cuchillo oxidado ¡Ah! Parece que me envenenase, ¿sabes? Pero no ¿Cuánto duele el envenenamiento? Ah, tienes una barra morada Que va bajando Vale Ya está Vale Bien, 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 bien ¡Ah! ¡Coño! ¡Alejate de mí, asqueroso! ¡Joder! Bien, chicos Bien, con calma Por aquí había otras cara abajo, ¿no? Sí Bien Lo que juego, ¿no? A ver si juego bien A ver si juego bien Voy por la derecha, ¿eh? Donde la arpía otra vez Tengo que matar al primo de la arpía Y estar atento con las trampas Ahí está Vale Hay que matar a esta Gedionda primero Hola, ¿qué falso? Vale Bueno Hazme un combo más largo Asquerosa Otro mecanismo Alguien me curo ¿Había más trampas en algún lado? No Joder Un escarab de estos otra vez Vale Son facilitos Ay, las flechas cargadas Es verdad Es verdad Las flechas cargadas No las estoy utilizando para nada Tío, no me acuerdo ¿Puedo tirar la flecha cargada así arriba? Bien hecho ¿Qué es ese ruido? No llego No llego, ¿eh? Ahí Pues por aquí no es Ah Joder lo que juego Mierda Casi ¿Aquí hay enemigos? Sí, ¿verdad? Venga Venga ya, tío Vale Otro me la poti No quería gastarla aún Pero bueno Eh... Eso se activaba, ¿no? Vale Anda a guardar Pero ¿dónde, tío? Tengo que pegarme todo este pateo Para guardar la partida Me parece injusto, tío ¡Ah! Una poti Vale ¿Cómo subo, macho? Ah ¿Qué pasa, Wolf? ¡Eh! ¡Hay algo aquí! ¡Qué cabrones! Buenas, Jerez Vale, muerto Uno menos Queda otro, ¿eh? ¡Socorro! Una puta llave, tío ¿Vida? Tenía una poti, ¿no? Sí Punto de guardado, por favor Voy a decir, un detallito, ¿no? Punto de guardado por aquí Este es amarillo ¡Coño! ¡Que me tira varios! Eso es nuevo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Punto de guardado, chicos Dinero Ah Punto de guardado Bien, gente Lo estabais deseando Queda mucho todavía, ¿eh? Queda mucho templo aún Esto va a ser largo Pero de narices Me van a... Me van a... No sé hablar Me van a dar algo Para interactuar Con esos cristales, ¿eh? Seguro, cien por cien Seguro, seguro Esto es así, ¿no? Agachadico ¿Qué haces? ¿Qué haces, Gerier? Es gilipollas ¡Loco! ¡Loco! ¿Y cómo llego? Ah, no puedo llegar allí, ¿no? ¿Cristales de teleport Puede ser también, ¿eh? No te digo yo que no Ven aquí Ven aquí El ataque cargado No me acuerdo El ataque cargado No me acuerdo nunca usarlo ¿Aquí hay algo? No Hermano, muy laberíntica Esta pirámide De ahí puede rebotar Seguramente Tengo que acordarme, tío Del puto ataque cargado ¿Qué coño es esto? Toma Bueno, y lo que tanquea El simio este Lo que tanquea, ¿no? Vale Recarga el maná rápido No tan rápido De hecho, el maná No se recarga solo, creo Un 36 Tengo Ah, muy bien, ¿no? Mecanismo Ay, bichillo ¿Y me ha subido el maná? 36 No, el maná se recarga Cogiendo los orbes amarillos O sea, no se recarga solo nunca Y un blin blineo Que se que pite El detector de metales El terror Vale Eh, chicos ¿Por aquí abajo? Voy a ver para allá Me cayó la noche Ah, de locos Guardamos la partida Eh, eh ¿Y ese era acaso? Por ahí no puedo ir para arriba No puedo De ninguna forma ¿Y por aquí abajo? Sí Vale Buenas heridas No tengo tiempo para pelear contigo Me catrefe Ah Mierda Bueno Un poco a lo bruto Dos llaves Hay demasiados Hay demasiados ¡Socorro! Vale Vale Tengo dos llaves Toma Hay que usarlo más, eh Me ha dado cinco de maná Y la fe se cuesta quince O sea, que bien Vale Tenemos un teleport Aquí conectamos con una zona Que tiene un cofrecito Ah, mira Conectamos con esta zona ¿Pero cómo llego ahí? Que laberinto, ¿no? De mapa Señores Es un laberinto este mapa Un laberinto Pero está guapo, eh Vale Por aquí no puedo ¿Sabe qué? Hemos activado este teleport ya Que antes creo que no estaba activado ¿O sí? ¿Se puede romper esto? No ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Cómo rompo esto, tío? ¿Qué haces? Genial es bobo Pero bueno Soy imbécil, loco Tampoco es tan difícil Tampoco es tan difícil ¿Por qué lo hago tan mal? ¿Por qué lo hago tan mal? No es tan difícil Pero en mi defensa diré Que esa torreta Tiene un timing Mucho Muy diferente Al de las otras Vale Para abajo otra vez Joder Tío, no es tan difícil Esa zona, de verdad Lo bajo Lo veo La llave Curación Baja, coño Su puta Su puta madre Qué paliza me han dado Joder, qué paliza, tío Vale ¿Por dónde era? Por aquí ¿Aquí no viene un punto guardado? Ahí viene un punto guardado Vaya laberinto de mapa ¿Y puedo teleportarme aquí? ¿En esta pirámide? Sí Entonces tendría que bajar para acá Para abrir esa puerta Voy a bajar para allí Para abrir esa puerta Que puede que allí consigamos algo ¿Era por aquí? Sí ¿Qué haces? Ah Socorro ¿Va? ¿Está el fin del mundo o qué? Coño ¿Está el fin del mundo? Bueno Vamos a ver Bueno, loco ¿Pero cuánta vida tiene este tío? Si le tiran una flecha traspasante de esas Uh, ¿qué es esto? Me hayan del escorpión plus Cuenta con un aguijón extraíble Capaz de succionar el veneno Menos 20% de veneno recibido Coño Eso está de puta madre, tío Me lo va a poner Y aquí tenemos una pared agrietada Lo sé, chicos Estáis tan sorprendidos como yo, ¿no? De lo bien que juego Sube aquí Sí, para los que me envenenan Que son los negros esos con las dacas Que meten veneno Vale ¿Ahora por dónde coño es, tío? ¿Para dónde diablos es? ¿Era por allí? Vamos a ver por allí Sí, allí fue donde morí, ¿no? A ver si consigo uno de los orbes esos Para abrir las puertas Aquí no era, Geri, el gilipollas Baja Ya guardé, ¿no? Lo he guardado Ah, ah, ah Aquí tenemos el cofre este Es que el personaje sube automáticamente Vale, ahora Ahora, tío ¿Veis que no era tan difícil? ¿Veis que no era tan difícil? Toma Imbécil Vale Eh, socorro Lo que juego, ¿no? ¡Mierda! Para agrietada Uf ¡Cinco argaritas! No sé si estas luces sean para algo Simplemente Es iluminación del escenario Que aquí rompes y ya está Ah, muy bien, ¿no? Me ha cancelado el ataque cargado, tío Vale Uf Otra llave Volta Vale Poción No te creo Madre mía No tengo potis de curarme Tío, dadme un respiro ya, por favor De enemigos ¡Jope! No le he dado uno Tomate la potis Me dollea, tío Vale Bien A ver si vuelvo Respaunean los enemigos Ah, que los invoca este hijo de puta Vale, muerto Me los hago, tranquilos, eh Vale Mierda Vale Ya estaría Ya está, ¿no? Otro mecanismo de estos Tiene que haber algún punto de guardado Por aquí Timing, ¿no? A ver, tiene que haber un punto de guardado Por cojones aquí Por cojones Vale Vale Ah, muy bien Bueno Me cago en la puta Vale Vale Loco, pero cuán grande es esta pirámide Por Dios ¿Qué es esa cosa? Mierda Envenenado Necesito una llave más tocha Está distinta esa llave Vale Vale, bien Los escenarios igual son un poco demasiado grandes ¿No? ¿No crees que los escenarios son igual un poco demasiado grandes? O sea, excesivamente grandes ¿O me lo parece solo a mí? O sea, me gusta que los mapas sean... Tengan su tamaño y tal Pero tengo la impresión de que son demasiado grandes ¿No? Cosa mía, entonces Tengo... Dios mío ¿Cuántas llaves tengo? ¿Dónde puedo ver las putas llaves, tío? Vamos a ver ¿Cómo sé cuántas llaves tengo, tío? Bueno, vosotros os vais a quedar ahí un ratito No me va a pasar, ¿eh? Ah, una llave, vale Vale, perdón Os vais a quedar ahí Voy a abrir los cofres Bueno, también es verdad Como tienes que ir muy despacito con los enemigos ¡Eh! ¿Esas putas? Se viene ¡Eres tú! Ve con cuidado, soldado Por poco te llevamos un hachazo No podemos bajar la guardia en esta situación ¿Qué crees que es eso? ¿Parecen unas botas? Porque iban a dejarlas en un sitio así Me enseñaron a no coger lo que no es mío Pero tal vez deberíamos ¿Tú qué opinas? No, hombre Me las llevo más rápido que volando Grebas de Bastet Su usuario puede saltar de una pared a otra O deslizarse gracilmente por las paredes No te creo Un boss ¿Una trampa? Ah, vale Los muros Tiene que haber algo para frenarlos Bueno, déjame encontrar ¡Ah! ¡Rápido trepa! ¡Sálvate! No te creo que se va a morir ahí No, olvídalo Haz que esto sirve para algo Hazme un favor Ponga a salvo a mis hombres Y dile a General Briga Que lo siento ¿Esto es real? Acaba de morir Puto aplastado Y encima se vio la sangre ¿Sabes? ¡Qué turbio! No quiero jugar más ¡Hostia! ¡Qué duro, tío! ¿Dónde estoy? ¡Qué duro, tío! No me lo esperaba ¡Salle total, tío! Buenas tardes ¡Oh! El primer orbe, gente El amarillo Globus amarillo Este globus Es más una luz amarilla A pesar de su forma Parece algún tipo de llave ¡Qué guapo! Me han encerrado ¿Y ahora qué? ¡Ah, va! ¿Quién es este? Ataque imploqueable Cuidado Si ves que el ataque enemigo Desprende destello rojo No podrás bloquearlo Además te va a esquivarlo Apartarte ¡Hostias! Maldición F Bueno, hermano Eh Ah, la maldición Hace que quites Que quites mucho menos Vale, se me ha quitado ¡No! Vale Loco ¿Quieres dejar de engancharte? Por favor Te lo pido ¿Quieres dejar de engancharte Las pasarelas, coño? Vale Es como un miniboss Este tío, ¿no? Es que su muerte No haya sido en mano Sí ¡No! ¡Uf! ¡Joder! Con la recarga De las narices Como odio que mi personaje Tenga que recargar, eh Lo odio bastante ¿Puedo dodgear aquí? ¿Así agachadito? Vale Mis muertos pisoteados Tío A ver ¿Puedo quitarme? ¡Deja de engancharte! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! Es difícil el boss, eh Parece que no Pero es difícil Os prometo que es difícil, eh Vale ¡Toma! Resistencia, mana y ataque Vamos A la primera Ha sido a la primera, ¿verdad? ¿Cómo que no? Ha sido a la primera, tío Vale Guardamos ¿Qué nivel soy? 11 Eh... Puertas amarillas Solo tengo esta Allá hay dos llaves Allá hay otra llave Dios bendito Qué grande es esto, tío ¿Y lo gasto ya? ¿O lo tendré más? Ah, me lo devuelve Globus amarillo Ah, amarillo y rojo, ¿no? Y hacer naranja, creo ¿Amarillo y rojo hacen naranja? Gente No me acuerdo los colores, eh Joder Me cago en la puta Vale Vale, ¿dónde tengo que ir ahora? Vale, esta es una zona nueva, eh Buenas, gente ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso, coño? Ah, vale Se muere de un toque Vale, no pasa nada No hay drama Brasete de la serpiente Este artilugio oculta una cavidad capaz de regresar De segregar algún tipo de líquido Ataque más, dos 10% de probabilidad de envenenar al enemigo Hostia, eso está guapísimo No había leído los efectos secundarios Fortuna Sanación No lo había leído, tío Está guapísimo, eh El de envenenarles Uh, ataques de veneno, papi Qué rico Vámonos ¿Me dan experiencia estos bobos? 62 No 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 había experiencia ¿Te puedo comprar una key? No tengo keys Fénix Las sorté ayer A ver, puedo pedir más Pero dudo mucho que me las den, la verdad Porque ya me dieron bastantes Bueno, bastantes Me dieron dos Hermano ¿Queréis parar? Por favor No, sorté las dos Gracias Sorté las dos, ¿verdad? Ayer Sí Nah, estoy a un hit, eh Socorro Vale Me cago en la puta El Black Skyline Ya lo subí al canal hace mucho tiempo South No me gustó mucho cuando lo jugué No sé cómo estará ahora Pero cuando lo jugué no me gustó nada No Me acaba de doyar el hijo de la puta Vale, voy a palmar, ¿no? Hay una puerta azul Sigue, llegaste tarde Fénix A ver, puedo pedir más claves Le puedo pedir una clave al desarrollador A Mark A Mike A Mike Perdón ¡Emmenado! ¡Me cago en la puta! ¿Has visto una pared con una cerradura triangular? Creo que no No me suena ¿Dónde estoy? Joder Es que me han reventado La parte de los bichos de arena Eso Me han fusilado, cabrón Me cago en el ¡Ay, señor! De verdad Te lo juro, ¿eh? ¡Qué horror! Hay que romperle a esos putos cristales De mierda Vale Ya estoy muerto, tío Buena Y me vienen aquí Hermano ¡No! Muy pro, ¿no? Por favor, rómpete ya Gracias Nueve de vida ¿Dónde voy yo con nueve de vida? ¿Y tengo pociones? No tengo potis, tío Aquí hay un pavo, ¿no? Aquí hay un enemigo Míralo Míralo ¡Qué difícil es este juego! ¡Ay! A ver, he visto una puerta Sensei Con una llave diferente ¿Vale? Que era una llave Creo que era ¿Qué puerta era, tío? Era una llave distinta A las demás Creo que era Creo que era esta de aquí Era una llave diferente Está corrompido ese enemigo No me jodas Vale Vale, bien Es horrible esta zona, ¿eh? ¿Cómo? ¿No me lo he equipado? Ahora No, no quiero utilizar la flecha Bueno Venga, ya ¿Alguno más? Bien De verdad, tío Me quiero morir Te lo juro Puto asco de zona, loco Bien Coño Serpiente plus ¡Uh! El de la serpiente Pero doble, chaval O sea, plus, plus No, aquí no Aquí no, aquí no Aquí no Vale, bien Mira, la serpiente Pero doble, tú Aquí está 15% Y me da 2-3 resistencias Vale Debería guardar la partida, ¿no? Ahora Que doce Me ha pegado El cabronazo Pero ¡Oye! ¿Es una broma Esto o qué? Me acaba de esquivar Dos ataques seguidos A ver, voy a guardar, tío Debería guardar Aquí hay una puerta Vale Una puerta verde Eso es amarillo Y no Amarillo y azul Ah, que no puedo subir No puedo subir Ah, sí, puedo subir Rebotando Buenas, Heri Socorro Bueno, a partir de ahora No hit, ¿vale? Y creo que los bichos de arena No se resetean Porque ya han roto los cristales ¿Verdad? Vale Gracias Gracias, juego Haces algo bien Me tratas con cierto respeto Gracias Envenenamiento ¿Qué hay que hacer? Mira, hay una puerta amarilla Para allá ¿Pero por qué no te sueltas De la escalera? Ay, me cago en la puta Es una fumada Lo difícil que es este juego, tío Me muero, eh Con el veneno Vale Bien Bien, 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 bien ¿Es el inspeccionado? Sí Ay, señor No Bueno Vale Vale Me cago en la puta Bueno, este no parece ser nada, ¿no? Ah, vale Vale, sí que hace, sí Vale, sí que hace, sí Vale, sí que hace, sí Pues aquí no hay nada Vale Puertas amarillas Ah, pero ahora tengo para escalar Ahora puedo escalar Es verdad Mierda, pues ¿Por dónde diablos es? Mapita Por aquí ¿Por allá arriba? Ah, no Pero allá arriba conseguí las bot La El orbe, ¿no? Hay un punto de guardado ahí Allí A ver, aquí Tengo que recorrer todo otra vez, ¿eh? Bueno Es lo que hay Ah, no Ahí no puedo Ahí no puedo llegar Me cago en... Vale Pues... Ahí no puedo subir tampoco ¿Qué pasa? Belante ¡Gente! ¿Es por allí? Torre de piedra Las valquirias ¡Qué lindas! Aquí hay un ascensor, ¿eh? Perfecto Gracias Pues por aquí tampoco Porque esto no funciona Ah, vale ¿De qué te has perdido? Nada Estamos... Recorriendo un mapa nuevo Que es la pirámide El desierto y demás Pero ¿por dónde es, chavales? Buena pregunta, ¿verdad? Hasta luego, Fredo Que vaya bien Que vaya bonito ¿Tengo llaves? No Y por ahí no puedo hacer nada Bueno, igual puedo subir por aquí No Arriba a la derecha Esa es naranja Es naranja Por lo cual me hace falta el orbe rojo Aquí murió el colega Y murió bastante feo, la verdad No puedo hacer algo ¿Ves? Me gustaría poder bajar esto No puedes engancharte ahí, pelotudo ¿Qué pasa, chiquen? Eh, mis panas ¿Por dónde cojones es? Ah, mira Ahí Puede ser ahí No, las escaleras No me dejangancharme Son escaleras que tienes que Golpearlas desde arriba Para que bajen Si no lo haces No puedes utilizarlas ¿Cuánto me queda para subir de nivel? Por cierto Ah, subí hace poco Joder, todavía me queda Vale Eh, por aquí Vamos a subir por ahí A ver No, no podía, Jax Por aquí, chicos Por aquí Creo ¿Vale? Toma, tonto Dios Por aquí Por aquí no Javier Tiene que ser Un sitio Donde tengan que utilizar Las botas Seguro, ¿vale? Pues nada Aquí parece que tampoco Aquí tampoco, ¿no? Aquí tampoco, gente No llego Pues aquí tampoco, macho No llego ahí Gente, no sé por dónde es Aquí no puedo Aquí tampoco Ahí tampoco Ahí tampoco Es que no puedo ir a ningún lado Ah, aquí Escúchame En las puertas estas Igual es en las puertas estas ¿Os acordáis de estas puertas? Igual hay un camino Por ellas Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Por aquí no ¿Esto dónde llevaba? A ver Esto llevaba aquí Y aquí había un cofre Que no podía coger Ah, espérate Vale Vale Esto es Un poquito de progreso Eso se llama progreso Un cristalito de vida Dale a tu cuerpo Alegría Alegría Macarena Que tu cuerpo Para dar Alegría Cosa buena No llego ahí Vale Por ahí no es entonces Está bueno el juego Está mucho mejor que bueno Aquí Gente Mi última esperanza Es esta, ¿vale? Esta puerta Puerta amarilla Esta era Mi última esperanza Bien Bien, coño Y encima punto de guardado ¿Sabes? ¿Me lo dijiste? ¿Cuándo? Tiroso Vale Hostia Esto huele a boss Odio 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 Tener siempre la razón Esto es un boss ¿No? ¿Eso qué es? Bueno, te leí Correos Joder Esto es un boss Ay, mi madre Scorpión real Ah Cero ¿Por qué cero? ¿Con fuego? No No hago nada No hago nada, eh Había que aguantar ¡Ey! Mira quién ha llegado aquí Me fue de esa cara sorpresa Muchacho ¿Crees que un simple bloque de piedra Iba a ser más fuerte que yo? ¡El papi! Ya hablaremos luego Ahora Siéntate en destrozar Ese bicho Vale, pero es quitarle la armadura O algo, ¿no? El cristal Qué guapo, eh Te pones debajo de él Ah, mira Con los gritos Vamos Un nuevo elemento Joder No he podido leerlo, cabrón Me lo has quitado rápido Orbe yermo El orbe yermo Añade el elemento arena A tus ataques Mientras lo tengas equipado Te permitirá activar Los cristales de arena Que a su vez Crearán estructuras de arena Para permitirte el paso Como lo creas Qué guapo, tío Ah, mira Ahora le pego Ahora sí que le hago daño Qué guapo, tío Vale, el ataque cargado No funciona Uy, lo he roto Vea Sin armadura Qué guapo El tío Como aguanta ¿No? Es mi puto padre ¿Qué dice? Hermano Pero no te pongas Armadura otra vez Es mi puto padre El tío ¿Eh? ¿Y le puedo dar con fuego ahora? Le hace crítico el fuego Por favor No te pongas Más armadura Te lo pido No te pongas Armadura otra vez Tío Qué injusto Es bastante fácil El boss ¿No? Ah, mierda Ah, porque no me ha hecho nada Pégale Socorro Cabrón Me ha bloqueado el paso Mi propio colega Bueno, el tío es un inútil Es decir Maldita cucaracha ¿Qué es ese bicho volador? ¿Qué es ese bicho volador? ¿Qué es esto? Ah Otra vez la armadura de arena Hostias Eso no me lo esperaba Me muero Tiene que repetir todo esto Va a ser un coñazo Que flipas Vale ¡No! No me esperaba Que me atacase tan rápido Tío Es un puto coñazo El boss Es muy largo Es fácil, ¿no? El boss es fácil Pero no me esperaba Que me atacase tan rápido Después de emerger ¿Sabes? Lo único que no me gusta Es que se ponga la armadura Todo el puto rato Chicos Un poco pesado eres, ¿no? Y si me cae un pedrujo en la cabeza Me quita la mitad de la vida Bien 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 Qué guapo, ¿no? Hermano ¿Pero qué coño ha sido eso? Déjame reaccionar primero De puta Ah, socorro ¿Quieres pegar tú también? Mongolo Grande, ¿no? ¡No! Uf Close Socorro ¡Quita, tío! Loco No puede ser Que me pongas el escudo Y no puedo pasar Me cago en tu puta madre De verdad Me lo ha hecho dos veces ya No, el cristal no me hace falta Que no me hace falta Y no me pega más La lanza Pero es que tengo siete bombas ¿Sabes? Qué lento el combate La verdad Eso ha sido legal Estoy por dejarme matar, eh Me acaba de quitar la mitad de la vida Por la cara Mátame, tío Mátame, tío Mátame, tío O sea Tienes que quedarte en la del medio Si te pones en las del lado Te cae encima Al menos También puedo Disparar hacia arriba ¿Sabes? A ver Ah, bueno No quiere Cuando quieras, eh ¿Ves? Puedo evitar que la Que la rompa He protegido la esta No me vas a romper esta No me la vas a romper No me da la gana Vamos Este es el try bueno, eh Lo que no entiendo Es por qué le hago daño Con el elemento de arena ¿Por qué no has disparado? Vale Eh, si dejas esta plataforma viva Se te facilita mucho, ¿no? Por lo que veo Se te facilita un montón Dejando esa plataforma viva Nah Diez mil de eco ¿Me ha pegado a mí? Ah, no Ha sido un crítico Vale ¡No! ¡Mi plataforma! ¡Uf! Ni toda la vida, eh ¡No! He tirado una a la basura ¡Qué pena! O sea, que voy a dar Un trucazo Para pasaros al boss De locos, eh La plataforma central Dejarla intacta Menudo trucazo, tío De nada, eh Por cierto A mí no me hace gracia, eh Lo firms auch De nada, eh Encubeiterla intacta Lold De nada El Todos Haciendo y Tío Todos 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 Toma Está nada, eh Está nada, tíos No te creo No le he dado a la plataforma, tío ¡Por favor! Me he cagado, eh Me acabo de cagar vivo Está un hit Está un hit, tío ¡Vamos! Pero un escudo No sé qué dijo ¡Elemento rojo! ¡Vamos! Como me gusta reírlos de mí Me cago en la puta Este globo es de mano en la luz roja A pesar de su forma Aparece algún tipo de llave Nada, trucazo Era un trucazo O sea El trucazo de dejar la plataforma central Te facilita mucho el combate, eh Decidme que no Estoy impresionado Tienes más recursos de lo que parece Yo hubiera intentado partirle la cabeza Hasta que se me rompiera el hacha Los peligros de este sitio No son nada para nosotros, eh No las tenías todas conmigo Pero cuando el muro me estaba presionando Noté como el suelo se tembaleaba Pude dar un pisotón Y caer al piso de abajo Deberíamos seguir con nuestra búsqueda Tarde o temprano Encontraremos al guardián ese ¿Y la sangre del muro? Coño Eso es lo que has atraído hasta aquí ¿Qué hace tanta gracia? Los cuentos de este mundo Se extienden como los rayos del sol Claro que creerlos o no Es decisión propia Resultaría más fácil Quedarnos bajo tu hospedaje aquí, ¿verdad? Cuando te encontremos Te lo agradeceremos en persona Estoy haciendo grandes esfuerzos Para no bajar ahí Y fulminaros con un chasquido de dedos Habéis interrumpido en mis dominios Escapado de mi prisión Y matado a mi mascota Ya no disponéis de ninguna clase de perdón Mi duda es Ahora que habéis escogido este camino ¿De qué manera moriréis aquí dentro? Ahora se empieza a inundar de arena, ¿no? Pap, 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 pap No dejes que sus palabras te amedentren ¿A qué? Amedrenten Solo quiere que dudemos Si tuviera esa clase de poder Ya lo habría usado ¿Me oyes, caniche? No, a fusionarte Desconozco dónde se encuentra Pero no parece que pueda alcanzarnos Ten cuidado con sus trucos Volvemos al plan inicial ¡Que te caes ya, coño! Como le gusta hablar a este tío Y aquí no hay nada más, ¿no? ¡Es, aquí hay algo! Ah, va ¿Habrá algo aquí? No Vale Me he quedado a tres de vida, tío Ya es normal quedarme Y qué poquita experiencia me ha dado Me ha dado muy poca experiencia Vale, tengo la llave roja Ahora puedo entrar por la... Por la naranja ¿Y no hay roja? No hay puerta roja Pues tengo que ir por la naranja ¿Hay punto de guarda por aquí? Vale Ah, y los cristales de arena, claro Es verdad Hostia, pues los cristales van a ser una movida Porque hay un montón Hay un montón Hay un montón de cristales Y llevamos un total de... Ah, no me pone cuánto... Vale, ya lo veré Quería ver cuánto porcentaje de mapa explorado llevamos Seguramente llevemos un 20% Yo creo que no estamos ni en el cuarto del juego, ¿sabes? Ni en el 25% del juego ¿Esto es un botón? ¿Qué es esa cosa? Ah, perdón No quería molestar, ¿eh? Ah, que encima me bloquean los ataques Ah, bueno Te me cuidas, ¿no? Ah, te me cuidas Bueno ¡Hasta luego! ¿Qué cojones, tío? Bueno ¿Qué coño? Bastante balanceado, la verdad No se me ocurre ni cómo matarlos Ah, te no lo hago nada Posiblemente a este le pueda hacer daño con fuego, ¿no? Ah, que me he envenenado Uno de vida Fuerte cerrada Vale, pues por aquí no es Dios, qué grande es esta pirámide Llevamos dos horas en ella Mira, tengo que volver a pasar por aquí Ah, bueno Es que con la paliza que me han pegado Los titanes esos Me han bajado toda la vida, tío ¿Cómo mato yo esos bichos? Me bloquean el disparo cargado No, por aquí no Por ahí arriba no se puede hacer nada ¡Eh! Fuerte secreta Dale a tu cuerpo Ah, que hay gusanos también Maravilloso Pero, ¿por qué disparas así? No disparas en diagonal Para abajo Porque no se puede, ¿no? Vamos ¡Socorro! Te he envenenado ¡No! Me he envenenado a mí Vale Gran pirámide Hay un ma... ¡Anda, coño! ¡Qué guapo esto, tú! Lo que no es tan aguapo Es que me invoques bichos Eso no es tan aguapo, la verdad Vale, muerto ¿Me puedo mover, por favor? Loco Es que este juego Es una esfumada Te lo prometo, ¿eh? No entiendo la dificultad Te lo prometo Que sigo sin entender La dificultad de este videojuego Envenenados Bien Vale, gracias Cinco asgaritas Joder, me han dado un montón Porque usar el boomerang Me cancela el movimiento Además, el rango es cortísimo Es una basura, tío Me cancela el movimiento Me pegan Es una mierda el rango O sea, es que el boomerang Debería embufarlo Es terrible, tío Si al menos tuviera más rango El boomerang Pues lo usas Pero es que ni siquiera Buenos críticos Bien 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 Joder Sale cuando le da la gana Ok Un cadáver Gracias Me gustan los cadáveres Cuanto dinero, ¿no? ¿Qué es eso? Inbloqueable Vale ¿Con fuego? Móvete Ah, vale Y me sale ¿Cómo? Tu puta madre, loco Ah, que traspasa el suelo Ese ataque Qué guapo, loco ¡No! ¿Es este mismo enemigo? Vale Tío De verdad Qué chungo, loco Bien No quiero morir, ¿vale? Por favor Bien No te puedo creer Y encima Está corrupto De esos ¿Cómo es esta vaina? Bueno Supongo que así, ¿no? Hasta luego Tonto Poción Esta poción No, esto es una mierda Nunca la uso esta poción, ¿eh? Y debería utilizarla un poco más No sé cómo No sé cómo No sé cómo voy a cargarme al titán este Y me da bastante pánico el bicho Qué cojones Ah, pero puedo ir por aquí ¿Puedo ver qué hay abajo? ¿Puedo ver qué hay abajo? Ah, que estás contra el reloj Hostias Vale Bien ¿Qué pasa, David? O David ¿Cómo estás, tío? Vamos ¿Qué es esto? Bomba segadora Es utilizada por el nómada Fakir Usa este truco para Segar momentáneamente A los enemigos Vamos El de Fifu, coño Todo tranqui Bien Todo bien, tío Dime que hay un punto de guarda por aquí abajo Por favor, te lo suplico A lo que he llegado, ¿eh? Suplicando Clemensia Un puntito de guardado ¿Aquí qué va a haber? ¿Aquí va a haber otro boss? Los timing Es exagerado, ¿eh? ¿Será porque tengo mente de...? No te puedo creer ¿Este quién es? Este es el panteón Pero con hachas Ah, claro El lanza oscura Este es el hacha oscura Realmente esperaba un poco más de resistencia Agradece que te libre De un adversario tan aburrido Tú, en cambio Pareces mucho más entretenido Hace mucho que no puedo cortar A nadie poco a poco No me decepciones Me cago en la puta Otro boss ¡Socorro! ¿Qué cojones? Vale, no puedo llevarle ese ataque ¿Perdón? ¿Perdón? Coño, pero si dónde esquivo, tío ¿Cómo esquivo eso? Vale Eso es esquivarlo ya No sé No sé cómo esquivar esto No tengo ni puta idea Cómo esquivar esto, tío Cígalo Pero es que no voy a tener suficientes granadas secadoras Como para secarle Plataformas de arena no hay ¿Cómo esquivo esto? Vale Ah Pegándome las paredes Vale Tus muertos Joder Joder Y esto es la primera fase, ¿eh? ¡No! Hermano No te creo ¿Qué es eso? Bueno Bueno, sabéis que no voy a pasar a este boss, ¿verdad? O sea, de este boss no paso ya Aquí me voy a quedar tres horas Aquí me quedo tres horas, chavales No puede ser Ese ataque es infumable No se puede odiar Ah, pues lo he odiado Pero así fue un milagrito eso, ¿eh? Me lo he comido Estoy probando, ¿vale? Nah Vale, se me ocurre una forma de odiarlo ¿Qué pasa, Krampus? Ahora esto sí es un canal Me gusta Vale, ya está Es fácil Así Ah, fácil Fácil, 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 fácil Lo único que no puedo pegarle, tío Venga, bobo Aprende a jugar, anda Mmm, qué cagada, tío Vale No ¿En serio? Creí que nunca llegaba a la pared No me tires, hachas Estoy jugándola muy bien, ¿no, gente? Fallo no, tío No me falles Ah, no he odiado, tío No he odiado No he pulsado el botón de dos Me he empanado Ay, señor Qué difícil, colega Y esto es la primera fase Espérate a la segunda A ver cómo es Está guapísimo, Zeta Pero en difícil es una frustrada Que te cagas Frecha cargada Venga 21 le he quitado Tus muertos Ah Le quito 21 con la frecha cargada, tío ¿Por qué le quito tan poco? Ah, tengo que pegarle con la arena Socorro Vale Toma, crítico Gilipollas Como me adapto, eh ¿Qué haces, genio? Disparando para arriba Vale Ya sé cómo va a hintearte ese ataque Tonto Y ese también Nada, de locos, chicos Ya está Ya me aprendí todos los movimientos De la fase 1 Está fácil, eh ¿Qué? Eso no me lo esperaba, eh Creo que lo hice muy pronto Y por eso hizo eso Lo hice muy pronto, ¿verdad? Vale Vale Te baiteo Vale Te dejo esto aquí Un abrazo Coño, las hachas ¡Qué hijo de puta! Pero qué diferencia ¿Cómo puedo diferenciar yo Cuando las hachas me van a venir Que cuando van a caer al suelo, tío? Mierda, tío Cagada Me he empanado Me he empanado ahí Era fase 2, sí Eso era fase 2, ya Ah, muy pronto otra vez, eh Lo he hecho muy pronto ahí Ahora Vale Vale, vienes por aquí Baiteas un poquito Ahí está Pan, 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 pan Le dejas el boomerang Para cargar flechas Bien Dos flechas Baiteas hachas Bien Boomerang Recargamos un poquito De flechas Uff Lo he hecho muy pronto Otra vez, eh Vale Baiteamos hachas Boomerang Muy pronto el boomerang, tío Uff Cerdo Vale 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 Baiteamos hachas Estoy a punto de fase 2 Otra vez, eh Vale Estas son las hachas Que Vale Son estas, ¿no? Sí Vale No hagas cosas raras Por favor Te lo pido Vale ¿Qué hachas son estas? Vale ¿Hola? Joder Joder con el fallo, tío No sé Que Esas son Vale No Me quedé muy pegado Me quedé muy pegado a él, tío Vale Cuidado Tus muertos ¿Qué es esto? Uff No No Me cago en tu puta madre Qué hijo de perra Es que solo me puede golpear tres veces Tengo tan poca vida Tan poca vida Vale Tres flechazos Vale Hachas Me molesta tanto fallar Pero me molesta tanto Me da un coraje fallar No os hacéis una idea, eh Me parece tan absurdo Se viene no hit Como No 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 ¡Gracias! Toma crítico 21, le quita eso ¡Qué poco! ¡Se te acaba el golpe cargado al esquivar! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Estos son...! ¡Vale! Pero es que el golpe cargado le quita 20 Creo que ni compensa, ¿sabes? Dos flechas le hacen el mismo daño Siento que ni compensa tirarle el ataque cargado Vale ¿Las dirigidas? Sí ¡Vas aquí! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me cago en la puta! ¡Lo está haciendo perfecto! Se viene ¡No! ¡Qué he hecho! ¡Me he equivocado, tío! Pido perdón, ¿vale? ¡Vale! ¡La cague! ¡Ah, no! ¡Uff! ¡Falp! 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 Vale No me jodas What? Lo he hecho perfecto tío He saltado bien He saltado perfecto No me toques los cojones Ay que rabia tío Lo he hecho perfecto eh El salto ese Bueno no lo he hecho perfecto Ah la cagué Nada me mata me mata me mata me No estaba focus tío Vale pero ya me hace el combate He saltado el puto pixel eh Me ha matado Este es el try Este es el try Confiad vale Muy bien Buena 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 me lo hago en ojid un momento ah Vale Estas son las dirigidas creo Sí Ah No Uf Dirigidas Vas aquí Vale fase 2 Pues son las dirigidas o cuáles son estas Vale Doble What? Eso no lo había hecho nunca eh Vale 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 Toma Vamos No hit Increíble Te adaptas Hombre, claro que me adapto, chaval Tienes ese instinto como el nuestro Te he explicado Fuera de aquí Está guapísimo, eh La piedra violeta ¿Había una piedra violeta? Nueva habilidad Has aprendido la habilidad super molinillo Mantén pulsado Y para cargar tu arco Al soltar liberarás un devastador de ataque giratorio Y subo de nivel Vida, resistencia, maná, reliquia Máximo de flechas Me he corrido Nice, ¿no? No hit, chaval Estaba muy guapo el boss El boss ha estado guapísimo Llave de la gran pirámide Solo podrá ser usado una vez El boss ha estado guapísimo, eh Mucho, pero infinitamente mejor que el escarabajo ese El escorpión, perdón Escarabajo O no El escorpión ha sido aburrido, tío Mapa 2 ¿Cuánto me queda de juego? Creo que voy por el 20% del juego Me dijo el desarrollador que dura 30 horas En normal O sea, que en difícil igual me lleva 40 Me dijo Tómatelo con calma Me dijo Tómatelo con calma Ay, no puedo volver a subir Tómatelo con calma Que dura 30 horas En normal Ya, bueno Te me cuidas, ¿vale? La verdad es que me gustaría pasarlo esta semana, eh Pues tendría que echarme muchas horas, ¿no? Buenas, heridos Loco ¡Ah, el super molinillo! Espérate ¿Cómo es el super molinillo ese? Está roto Ah, pero consume maná Por favor, ¿puedo subir? Gracias Oye, que me sale ¿Veis mi vida? Arriba de mi vida Hay un símbolo ahí ¿Qué es ese símbolo? No, no El símbolo que está encima de mi vida ¿Qué es eso, tío? ¿Será esto? Ah, puede ser esto, eh Aumenta el rango en el que las flechas son dañinas Gracias Gracias Incrementa el daño que causa el arco cuando es lanzado Gracias Un poco más de rango, tío Rango ¿Dónde estoy? Espérate ¿Me he dejado algo atrás? Agradecido con el de arriba Agradecidísimo con el de arriba, tío Llevo sufriendo la pérdida de rango desde que empecé Oye, ¿me he dejado algo, tío? Ah, no Vale Hay una puerta, pero no puedo pasar por ella ¿Qué? ¿Te os gusta el juego? ¿Lo estáis pasando bien? Hasta luego, X-Saint, tío Porque si lo estáis pasando mal, lo dejo, eh Si os estáis aburriendo, lo dejo, ¿vale? Paso mañana, lo compro Grande, coño Se lo voy a decir al desarrollador, coño Mira el rango, tío Mira el rango, tío Mira el rango Mira el rango Vale, ¿por dónde vamos? ¿Por aquí? Ah, no Por aquí no podía Vale ¿Qué tengo? Ah, la llave La llave es allí Aquí Pues me alegro que lo estáis pasando bien, coño A ver, si queréis Dejamos el juego y nos jugamos unas partitas al LOL ¿Os apetece? Ah, no Aquí no era Ah, sí Sí, ahora aquí Este tío Es que es débil El fuego Mira el rango Papi Mira el rango Papi ¿Estás viendo eso? ¿Estás viendo eso? Coño Atentos a esto, eh Atentos a esto Qué lindo, ¿no? Fíjate Todos los chicos No, 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 no Las chicas Como gustes Me gusta verte La diferencia entre hombres y mujeres Aprended un poquito, chavales Mierda Me he cagado ¿Quieres subir? Vale Esto aquí era débil El fuego, ¿no? Buenas, Jerez Ahora realmente Lo que estaría cojonudo Es recargar más rápido ¿Qué pasa, Jardecito? No te había leído Perdona Tío ¿Por qué te pones inmune? Tú muertos, ¿no? Pisaos Vale, muerto Oh, el rango, tío De verdad Estoy cachondo Ahora mismo Estoy cachondísimo Si no lo tengo, coño Puto saco, tío ¿Por aquí es? Eh... Sí, por aquí Mónica obsesiona con los Sims Está bastante obsesionada con los Sims Ah, que hay dos gusanos Agua, bueno Más o menos Vamos Unos loletes, gente Ay, alpías No, tío Será débil La... Tú muertos, puta No Zorra Voy a tirarme la poti, ¿vale? Tío, es enorme la cosa esta La pirámide Cómo es tan grande ¡Va! Ceguera Bien, perfecto Lo he hecho perfecto, chaval Tío, la posión del crítico No la utilizo nunca Tenía que haber explorado Por aquí abajo, ¿no? Espérate Qué rico el rank Tío, de verdad Lo del rank me tiene cachondo Te lo juro Quiero ver qué hay aquí arriba Ah, perfecto Eh, si me disculpan Gracias Por... Por favor Esos tíos Me dan miedo, ¿eh? Oh, mira Gofesito Bien Fragmento de lágrima Con cuatro de estos Mejoramos la vida Permanentemente Te da, creo que Diez puntos de vida Permanentes Ah, míralo Por aquí Dios El crasheo Es que no entiendo Los titanes estos De verdad que no los No los comprendo Envenenado No he matado ni uno Y tampoco pretendo hacerlo Pararara Bof, el molinillo, ¿no? Colgante encantado Plus Tiene pinta de que es para hechicero Eso Toma A ver qué hace eso Antes Menos 8% El consumo de magia Métela por el culo Toma ¿Por qué no te doy? Bien Hostia, hago bastante daño ¿Eh? Nah, juego muy bien, tío Juego demasiado Gling ¿No puedo rebotar de ahí? No Otro anubis De estos Me cachis En la mar saladita Bebé Te voy a tirar una lanza En la boca Crack Bueno, en verdad Quería tirarte Es Quiero tirarle Era el El otro Por favor, recarga ¡Socorro! Vale Vamos Hasta luego, Jax Tío Un abrazo Buen ardo, ¿no? Ah ¿Dónde estoy? Vale Lo quedo lleno ¿No? Perdón Bueno, ahí se va todo el mundo ¿O qué? Hasta luego, Krampus Eh... Puerta cerrada No sé por qué Igual puedo caer por ahí ¿Qué ha sido eso? Ah, coño De la puta madre Los tontos estos Mira Vamos, vamos, vamos Minchao Tiro con este ¿Un titán? No quiero pelear con todos estos tíos ¡Hermano! ¡Me quiero levantar! Bastante bien esta zona, eh ¿Qué monitor uso? Eh... Un Samsung de 24 pulgadas Un monitor bastante viejo, la verdad Tiene como... 6, 7 años No sé Tiene bastante tiempo Este monitor ¿Dónde aparezco? Por favor que no aparezca muy atrás ¿Qué pasao? Ahora ¿Qué coño? Mira, ahí le he reventado, eh Es el momento de cargarnos a uno, eh ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa, coño? ¡Qué asco de enemigos! ¡Por Dios! He matado a uno He matado a uno Ah, muy bien, ¿no? ¡Socorro! Estoy muerto ya, cabrón Estoy muerto ya ¿Tengo poción de curación? No Vale Vale Toma Vamos ¿Qué pasa, gente? ¡Socorro! ¡Bien! No necesito ayuda, coño Yo puedo solo Pero voy a morirme, eh Si no consigo escapar de la parte esa en la que me han reventado Me voy al putísimo hoyo Vamos a cargar, ¿qué? ¡Bien! 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 El veneno revienta, ¿eh? El veneno les revienta Joder, antes me dio más vida este tío Mira, cadáver aquí Vida, gracias Vida, por favor Bien No, que te den Uf No No Gente, no sé si tirarme por aquí, ¿eh? O sea, no sé si tirarme aquí abajo Voy a tirarme Vale Hay que tirarse y rebotar Y llegamos ahí Zona secreta Mano, ni más puedo matar A este tontito Bueno, en serio Pallándolo todo Bueno, ¿puedo fallar más ataques? Por favor Joder, ¿puedo fallar más tiros, tío? Bien Hacemos así Vale Vale, esta hueá como es ¡Ay! ¿Dónde guardo la partida? ¿No puedo guardar la partida en ninguna parte? ¿Dónde se guarda la partida? Pero Voy a morir Un saludito para Sebastián de Faz Sebastián de Faz Dile que es un hermosote Eso no es un juego de palabras, ¿no? Sebastián de Faz Creo que no, ¿no? Es que no me fío de nadie ya Sebastián de Faz Un abrazote Hermosote Sebastián de Faz No me suena a Byte, ¿eh? No me suena No suena a juego de palabras Voy a matar a este tonto Para que me dé vida No me da vida Joder Me da este, tío Que rabia No tengo poción, tío ¿Le he dado? No sé si le he hecho daño, ¿eh? Mierda ¡No! ¡Me cago en la puta! Si no me estaba viendo, hermano No me estabas viendo de ninguna manera Ay, tengo que repetir todo otra vez Joder Ah, pero desde aquí Ah, bien, bien, bien Desde aquí está bien Vale, desde aquí está bien Qué rico el rango, ¿eh? Para Vale Vale A ver, estoy sin vida, cabrón Vale, cuidado Que hagan todos Cargamos Cargamos el ataque cargado Lo veo Uf, te hinchas aquí, ¿eh? Ven aquí No te veo Loco, no lo veo Buen bloqueo No puede ser, no puede ser Esto es una fumada Esto es una fumada, tío Me han dado un logro Maestro de los elementos Tengo que matar a estos tíos Si no es imposible, ¿eh? Que coño Que coño ¿Por qué no aparece, loco? Está bugged, tío Vale Uno menos ¿La pirámide? La pirámide Vale, muerto Si menos que me llega a dar ahí No 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 tiene sentido este juego, tío De verdad Hay tramos Hay tramos que no tienen puto sentido No me jodas Como me aparece ese tío De la puta nada ¿De dónde ha salido? Que puta pereza, tío De verdad Oye, ya tengo el cofre Es verdad Ah, que me he envenenado Vale, que caigan todos ¿Puedo subir yo por ahí? No Ay, Dios bendito Qué puta zona, hermano Qué zona del infierno Qué zona del puto infierno Me quiero cortar los cojones Mierda El frango Vale Que caigan todos, por favor Vale Tus muertos Vale Lo que no sé ¿Por qué no guardo aquí arriba? Después de coger este cofre Después del cofre dorado Me tenía que haber guardado El checkpoint, tío Ven aquí Ven aquí A ver cómo coño hago esto, tío Mira, ahí viene el bicho Está enfadado No puedo Ay, señor Es que encima no puedo curarme, tío Aparezco aquí con 10 de vida Porque ni siquiera sé dónde está un punto de guardado No puedo pasar de ellos No puedo Tengo que matarlos Porque tengo que coger el cofre, tío Y si paso de ellos es peor Se me acumulan Ah, que encima está maldito este tío Vale, se ha ido Creo que ha corrompido un slime Ha corrompido un slime, ¿verdad? ¿No? Vale, ¿cómo coño hago esto ahora? Me cago en tu putísima madre, tío De verdad Gente, me estoy hartando A un nivel Bastante de locos Me estoy hartando muchísimo de esta parte Ni siquiera tengo pociones Vale, los slimes Falta un slime, ¿no? Nos faltan tres Un chinta y tres Le he quitado uno ¿What? Y no me da nada de vida ninguno Vale Ya sé que el juego es difícil ¿Pero qué hago? ¿Dejo de jugar porque estoy tilteado? No Jugaré mejor ¿Asa qué? Es que me matan de un hit, tío ¿Cómo mato yo a este tío? Ahí viene Vale No tengo munición Estupendo Por favor Deja de bloquear Te odio Vale No Me cago en Tu puta madre Estoy muerto Hermano Cuanta vida tiene Coño La pira Si hay wolf Mañana hay stream Por supuesto Por favor Nerfeate esta parte No tiene sentido Nerfeate esta zona No tiene sentido No tengo espacio Para pelear con él Bueno Parad por favor Bien vida Gracias Hasta luego Wolf Vale Cargamos la flecha Vida Por favor Soltadme vida Algo es algo Bueno Bueno Un poquito de vida A ver Cómo lo hago Tío Voy a intentar Estoy muerto ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que se han fumado cuatro porros No me jodas Señor Se han fumado cuatro porros Por favor Quiero moverme Aquí no hay nada Vale Mira Mira si me muero Me da igual ¿Qué es esto? Ah Qué guay Para trepar Vale Vale Bien coño Facilito ¿Cuántos gusanos hay? ¿Hay tres? Ah Que me tiran cosas También Bien Hombre Claro Hay que ser backtracking Pero ahora mismo no Es que No puedo salir de De esta zona Ah Ah Que se está llenando de arena Poco a poco Buah Buah Lo que me va a costar esto también Porque estoy a 20 de vida Esto creo que va a ser una fumada Estoy a 20 de vida Tío Pero es que Qué más cariño de mí Tío Ocho de vida Estoy Ah Que no mueren de un hit Ay señor ¿Cuánto llevamos? 3.40 De grabación Joder Es un montón Tío Quiero tirar esto Me he movido Hombre vida Gracias Vale coño Joder En serio Tío No puedo Es que no puedo Tío No tengo vida No sé cómo quieren Que te pases esto Es que si Si le vas a reintentar Y te ponen aquí todo el rato ¿Cómo lo haces? A 20 de vida Tienes que hacértelo no hit 3 gusanos 2 escarabajos voladores Los bichitos todo el rato Y Aquí más te mandan a los tontos estos Tío Que te pillan sin munición Bien Bien Un poquito de vida Bien Un poquito de vida La potilla crítico dura súper poco O sea Puedes hacer así Tomártela Y en lo que llegan los enemigos Creo que ya Ah bueno Me ha dado para dispararles No tengo munición Es que no tiene sentido Lo de la munición Hermano De verdad Que tilteo me estoy cogiendo He muerto 30 veces En esta sección Vale Un poquito de vida extra Nice Joder Tío Si no tuviese que recargar Puto asco La recarga Tío Vale Espérate Puedo utilizar Vale Me cargo a uno así ¿Qué viene ahora? Cagón Tu puta madre Ahí vienen arpías ¿Sabes? Vale Muerta Le curo No te puedo creer Se puede Se puede Porque tranquilo Tío Vale Muerto Bueno Dejadme en paz Tío Un poquito No puede ser Otro Nasus No Una fumada Esta parte Ah vale El que faltaba Y siguen llegando los de arena Esto es una locura No tiene sentido esto hermano No tiene sentido tío Nada Se han fumado cuatro porros aquí Esto no tiene ningún puto sentido Esta sección no tiene sentido No tengo recursos Para pasármelo todo No estoy No Isή Está No 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 Ni 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 Cen ¿Qué queréis que haga, tío? Es que no puedo No puedo, tío No puedo Es que a los escarabajos Tengo que pegarles con arena Y a los de arena tengo que pegarles con fuego Entonces tengo que estar cambiando Tío, estoy tilteadísimo, ¿eh? Os juro que estoy tilteadísimo, tío Vale, vida, gracias No tengo munición Me cago en mi puta madre Todo el rato sin munición ¡Qué asco, chaval! ¡De mecánica! ¡Ah, señor! Un poco de agua, anda Ay, perdón, ¿eh? Me lo pasaré tan temprano Por pesado Sueltadme vida, por favor, tío Y me pega, tío No puedo Es que no puedo, tío Vale, un aumento, ¿no? Ay, señor, lo de paciencia Ay, señora de paciencia Bien, vida, bien, 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 bien Bien, tío, un montón de vida Quita, coño Ay, Dios santo, tío Toda la vida Toda la vida que había conseguido No puedo No puedo, tío Es que no puedo No sé cómo hacerme esto, la verdad No, no hay cambio rápido Tienes que mover tú Las flechas Hacia la transformación Ahora no me dan vida Ya está, le tiró La arpía Bastante bien Vale, tío Estoy a full de vida Casi Con calma No Por favor, recarga, tío Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Estoy a esto Hacer alternación 4 Y desinstalar este puto juego No me digas, osito Que si tiró el boomerang Recargó las flechas No tiene ni idea No es que sea una mecánica Mal implementada El puto boomerang Porque tiene un alcance De mierda Y quita uno Y te ralentiza Y a veces es mejor Ni usarlo Porque te pegan los enemigos No he tirado Si al otro lado Soy gilipollas Vale Bueno, me atacas Desde fuera de la pantalla Perfecto Aunque había que pegarle A la A la A la arpía Vale, con arena Nunca me acuerdo, macho Por favor Es que no puedo Con todo, tío Vale, espera Déjame respirar, tío Déjame respirar Porque estoy ya Estoy borde Me noto borde ¿Vale? Vale Bien, lo sé Bien, lo sé Tío 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 Un poquito de vida, gracias No Tía, los escarabajos hay que guanchotearlos Porque si no, es que es imposible Otro titán de estos Vale No, pero hermano Dame un chance, ¿no? Cuidado Vale, un poquito de vida Vale, el que faltaba, ¿no? Y los tontos estos Vale Muere, perro No te puedo creer, hermano No te puedo creer Esta sección es infumable, tío Esta sección en difícil es infumable Qué fumada de sección, tío Había hecho genial el esquive Sí, pero El problema es que tienes que hacértelo prácticamente no hit Y son demasiados enemigos Cambiando de elemento Estoy en difícil, sí Ah Vale Estoy tilteado Estoy muy tilteado Hacérmela algo Ah Vale, un poquito de vida Nice ¿Es Borrush? No Unos noles para desiltearme Vale, bien Corro Esta parte es horrible Esta parte es horrible Uf Vale Está nada, ¿eh? Bien ¿Qué venía ahora? La arpía Tío, dame un momento Vale Bien Ah He fallado la puta lanza ¿Te has arriesgado jugar en level difícil en la primera? Sí Yo los juego Todos los juegos Los juego en difícil Por favor, dadme cura Dame una curita Aunque sea de 5 No Vale Gracias Gracias, coño Te quiero Vale Ah Bien Me cago en la puta Pero Pero Bueno Cada vez llego más lejos Como esta zona es más difícil que todos los bosses a los que me he enfrentado Yo creo que es porque al darle a reintentar Me tiré aquí con 20 de vida ¿Sabes? Si al darle a reintentar calleses con toda la vida Pero si al reintentar estoy con 20 Me obliga a que sea perfecta la run, ¿sabes? Ah Encima los cabrones estos ¡No! ¿Ves? Ya estoy fuera La recarga de las narices Vale Bien ¿Qué viene ahora? La arpía, ¿no? Joder, hermano Esta vez esta vez Tocó una fumada Venga, se puede Se puede Parece que me falta daño No, yo creo que estoy bien O sea, para la zona por la que voy Yo diría que estoy bien No me gusta nada La mecánica del boomerang para recargar Es que no me gusta nada, tío Es una mecánica horriblemente frustrante La entiendo, ¿sabes? Pero Es que a nivel de gameplay No piensas en el boomerang Piensas en alejarte y disparar Y en un tramo como este Que tienes que hacerlo perfecto Cada segundo es vital, ¿sabes? Y pararme a recargar Como que no ayuda, tío Hermano, es que no puedo, tío ¿Qué ataque es ese? Nunca lo había visto Es la prueba más difícil de la mazmorra ¿Pero tú te has pasado este juego ya, Joselito? Josito, perdón ¿Te has pasado este juego ya? ¿O te has pasado este tramo? ¿Esto era más difícil de la mazmorra, entonces? Vale Son dos cojones, ¿vale? Toma Soy level 12 Yo diría que estoy bien de level, tío Vale, bien Si tengo suerte con los gusanos Y me dan vida Tengo que jugarlo bien, sin más ¿Me está todo salvado aquí? ¿Dónde? ¿Puede ser por esa... No lo miro Putos escorpiones de mierda La arpía de los cojones ¡No! Este back es durísimo, tío Le he tirado la lanza a un tonto En lugar de la arpía Me quiero morir Vale Vale, muerta Vida, gracias ¡Ah! El Nasus ¿Cómo me ha dado eso, tío? ¡Ay! ¡Me quiero! Cargar otra partida Rendirse Rendirse nunca, tío Luego te lo vas a pasar con otras... No, no... Bueno, no sé Guardaste antes de entrar a la prueba No me suena, eh A ver Es que estás a punto de abandonar Yo me lo voy a pasar así Lo siento Me lo voy a pasar así Es cuestión de orgullo Es cuestión de orgullo Me lo voy a pasar así Grande, cerito Por esos 10 meses de tier 1, lindo Estamos aquí presente Como siempre, Gerier Cumpliendo 10 meses ya Aunque debería ser más Muchas gracias, Zero De corazón, eh Me alegro que estés por aquí Espero que estés bien Espero que estés bien, tío Me voy a quedar aquí hasta que te lo pases ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Igual estamos aquí 3 horas Es que estoy tilteado de cojones, ¿vale? O sea Llevo desde el principio del juego Tilteado con la mecánica de recarga Y del huracán este El boomerang Porque no estoy acostumbrado a ella ¿Vale? En todos los souls En todos los... Bueno, los souls Tienes la mecánica de la estamina Que es más o menos parecida Pero en los metroidvania no tienes eso Y me tiltea, ¿no? Pero es adaptarse He llegado hasta aquí Y vas progresando Tienes más flechas y tal Está guapo Eso está de puta madre El rango Ya lo he mejorado El rango Lo del rango, tío Lo del rango Que estabas a esta distancia Y fallabas Decía, ¿cómo es posible? Pero bueno Y... Lo que estoy es tilteado de narices Pero bueno Esto me lo paso Por mi santa polla Mira, one shot Esto me lo paso Por mi santa polla No Perro Ah Vale ¿Qué venía ahora? No me acuerdo Ah Vale Me cargo a uno Vale Joder Me estampé de lleno contra él Joder La arpía Que te ataque Fuera de cámara La madre que te parió Perra Vale One shot ¿Qué venía ahora? El nasus, tío No me acuerdo Es que No me acostumbro A que aparezcan De golpe Dame vida Nasus, por favor Bien Gracias Te quiero ¿Qué venía ahora? Que no me acuerdo, tío Y me da ¿En serio? Vale Esta joyita Se llama Soul Deer Cero Posiblemente El mejor Metroidvania Que he jugado Desde Hollow Knight Ese es para mí Mi titular De este juego Mi titular no ¿Cómo se dice? Joder Bueno, sí Mi titular ¿Reseña? Bueno, sí ¿En serio añade eso? ¿Aplica efectos de impacto? El No me sale nunca el nombre Boomerang, coño Si tuviera más rango, tío Si el Boomerang tuviera un poquito más de rango Joder Ah, pues sí Explica envenenamiento, ¿no? El colocante este de veneno es la polla Es el mejor que he pillado Vale, uno me... ¡Lol! ¡Me los he matado a los dos! ¡Qué maravilla! Gracias Coño, el de la puta arena Me he hecho un 2x1 ahí, chaval Asquerosa Vale, el Nasus Cuidado, ¿eh? Creo ¡Tus muertos! Tío Qué injusto Vale, esto es un par de hits Llega el tontito este Muerto Venga Buen combo el hecho ahí, ¿eh? Viene más bobos Cuidado Vale Coño, ¿un colgante? Piedra de fuego más más ¿Qué es esto? ¿Dónde estaba? ¿Era esto? Un gran ópalo Adorno Adorno a este colgante Usado por una orden piromántica Cortesa 25 defensa contra arena 25... Loco No me digas que voy a morir Y perderlo Porque me corto la polla, ¿eh? Tengo que pasármelo ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Vale, un tontito Ese ataque es nuevo, tío Nunca me lo habían hecho, ¿eh? Esa carga nunca me lo habían hecho Tus muertos ¿Por qué son tan difíciles de matar los escarabajos, loco? Vale, ahora viene un Nasus, ¿no? ¡Le veo arriba! ¡Le veo arriba! ¡No puedo esquivar eso, tío! ¡Buah! ¡Qué pedazo de colgante, tío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es que le meto 17 con el fuego, tío! ¡Es que no puedo, tío! ¡No puedo! Me han soltado el mejor colgante del puto juego y lo voy a perder Tengo que dejarlo más en un lado, sí Porque el tío me hace el ataque rojo cuando está cerca de mí Mierda, tío Me duele morir por perder el colgante ese Me lo paso, ¿vale? Está la buena Está la buena, ¿eh? ¡Ah! ¡Coño! Me he atrapado, eh, yo solo ¡Buah! ¡Los dos otra vez! ¿Qué que venía ahora? La arpía, ¿no? ¡Hermano! ¡Guarra! Vale ¿Qué rango tiene eso? Vale El problema es que no siempre es en el ataque rojo, ¿sabes? El imploqueable ¡Bien! Ahora viene un escarabajo Y encima de un escarabajo, el que carga, ¿no? ¡Buff! Crítico Bien Bien, se viene ¿Qué venía ahora? Otro Nasus, ¿no? Bien No, aquí estoy atrapado Aquí estoy atrapado No me da tiempo a pegarle, tío Pues que no sé si va a ser el ataque rojo Vale ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás, lindo? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale Bien Ahora venía Vale Tontito este de los cojones A ti te voy a hacer algo especial ¡Ah, que poco le he quitado! ¡Ah! ¡Hostia puta! Venga Qué cabrón eres Vale Dadme un respiro, tío Dadme un puto respiro No puede ser Bien ¿Otro Nasus ven ahora? No ¿Qué haces? Suéltate No te creo No te creo Vale ¡Ah, que vienen más! No te puedo ¿Qué cojones está pasando, tío? Aguantan mucho los cristales esos Es que no veo Hay demasiadas partículas No vi cuando se teletransportó el cabrón ese Eso era el final, ¿verdad? Eso era el final, tío Eso era el final 100% Tontos estos de arena, tío De verdad No, no tengo el colgante El colgante lo pierdo al morir O sea, si recoges un objeto Y no guardas la partida F Ah Dios Bien ¿Qué venía ahora? La arpía Asquerosa Uf ¿Qué venía ahora? El Nasus Creo No puedo moverme Lo que tanquea este cabrón, loco Vale Solo le puedo llegar a dar un hit Lo que faltaba que me matara el tonto este Tío, por favor Necesito un poco de piedad Sí que aplica envenenamiento, sí Vale Miren tontos, ¿no? Les escucho, tío Quita muy poco el boomerang Creo que si el boomerang quítase más Lo utilizaría más, tío Me cago en la puta Me he quedado pillado Me he quedado pillado ahí Joder Tío De verdad con los escarabajos estos Qué duros son ¿Qué venía ahora? Te lo juro He hecho esto ya 30 veces Y no me acuerdo qué viene Lo podía mejorar A ver Pero es que he visto más necesario el rango El rango del personaje era muy corto Estabas a un metro y ponías fallo, fallo, fallo Es como, ¿what? Era esto Girar más rápido Eso está guapo Eso sí me lo voy a dar Porque quiero llegar a esto, evidentemente Pero bueno Vale, bien Uf Qué cantidad de vida me han dado Qué rico Cuidado Buena Uf Estoy a tope de vida, cabrón No puedo morir ¿Qué venía ahora? Dar pie Vale No, porque tiras la... 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 Guarro Ese ataque es durísimo El Nasus Cuidado Vale Fallo, tío Fallo Son muy jodidos Los Nasus Vale Envenenado Muerte Coño Bien Ahora ha venido un escarabajo, creo Vale Pero viene uno solo No puedo con tantas cosas Al mismo tiempo Ahora ha venido otro Nasus ¿No? Sí Te he atrapado No hagas ese ataque Uf Vale Vale Vida No Me Jo Su Al Su Al ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, me lo paso, tío Tarde o temprana me lo va a pasar Escuchame, pero como no seas un puto hardcore gamer O sea, esto no se lo pasa a cualquier persona, eh Alguien que juegue de forma casual No puede jugar esto, eh O sea, en difícil, quiero decir Toma Las dos a la vez ¿Sabes qué pasa, cosito? Que yo el escudo no lo uso nunca Yo roleo Como yo soy arquero, yo no utilizo escudo ¿Sabes? No Vale Vale Esta es la buena Lo presiento, eh Esta es la buena Quita No Ah, he fallado el tiro ¿Qué venía ahora? Un Nasus, ¿no? Vale Cambia de elemento, por Dios Al menos Te digo una cosa Es agradecer que el Nasus sea débil al fuego Para no cambiar de elemento Para matar a los de arena, ¿sabes? Vale A ver Bien Munición, munición, por favor No me doyes eso, por favor Te lo pido No tengo No tengo maná Qué fumada, qué fumada, qué fumada, qué fumada Por favor No puedo Bien Vale Bien Bien Los tontos estos No me hagas teleport, por favor Tengo que centrarme en uno, ¿no? No Algo me ha pegado Por favor Rompete Vale, uno menos Aléjate Aléjate de mí Aléjate de mí Ya está, ¿no? No me hagas de toda la patada al tonto este Me cabreo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿Otro más? Por favor, por favor Como me mates Hago el Terro F4 ¡Deja de engancharte a las plataformas! ¡No puedo! ¡No puedo pegarle, tío! ¿Qué pasa? ¿Salen más? No entiendo, está roto el cristal ¿Qué estoy haciendo mal? Está bugueado, ¿no? Como esté bugueado Por favor, tío ¡Deja de engancharte en las putas plataformas, tío! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué puta barbaridad, tío! ¡Me quiero morir, te lo juro! ¡Me quiero morir ahora mismo! ¿Punto de guardado? Punto de control ¿Cómo esto me ha costado más que todos los bosses de Elden Ring? Arriba a la izquierda ¿Dónde, tío? A ver, punto de control, si muero ¡Ah, joder! Es que esta parte tuve que pasarla corriendo Su puta madre ¡Su puta madre! ¡Ah, por abajo! ¡Joder! Ah, que quede que rebota No me digas Ah, que había un ascenso Odio este puto juego Me encanta este juego, te lo juro Odio este puto juego y me encanta este puto juego Es algo como Elden Ring ¿Sabes? Es una sensación como Elden Ring ¡Ay! Subo de nivel Vida, resistencia, manata ¡Qué bien! No sé cómo describir el amor-odio que siento por este jugote ¡Eh, quito 15 ahora! Este ataque es complicado de hacer, ¿eh? El dash este A ver, si esto es lo más complicado de la mazmorra Ya me la pasé ¿Sabes? Porque el escarabajo O sea, el boss El escarabajo no El boss ese del escorpión Me resultó más tedioso Que difícil Por el tema de la armadura Que se ponía armadura todo el rato ¡Eh! Y luego, el del hacha oscura Me flipó ese combate, tío No sé si lo viste Pero el del hacha oscura ¡Ay, lol! El combate del del hacha oscura Me resultó brutal Y me lo hice enojita, además Como un puto pro, chaval Ese combate es Dios, ¿eh? El del escarabajo no me gusta mucho Es tedioso Pero el del hacha oscura Es guapísimo, tío Y me lo hice enojito Con mi santa polla Una poti Qué broma más cruel, tío Oye, odio estos cabrones Ceguera, ¿no? Estupendo Ah, pero sígame esta Sígame esta, pa' Vale No lo he visto Pues ese combate fue No me resultó muy complicado Son durísimos estos enemigos Vale, así es esta mierda Ah, coño Venga, Xelo Un abrazo, tío Quita, coño Puto mono Vale Me estoy jugando al Hades ¿Cuál es mi arma favorita? ¿Del Hades? La... La ametralladora esa Que era como un puño, creo No ¿Cómo era, tío? Bueno, la ametralladora esa Me encantaba esa arma Me flipa esa arma, tío Bueno, todas son muy buenas Todas las armas del Hades Son Jesucristo ¡Vamos! Anillo del alma ¿Eso qué es? ¿Qué coño es un anillo del alma? Ataque, resistencia y PM Protege a tu usuario de la muerte ¡Hostias! ¿Por qué no me equipe esto antes, tío? Igual con esto me pude haber hecho La fase esa ¿Cuántas voces te bajaste hoy? Dos Bueno, tres Contando con el elevador de arena este La madre que me parió, chaval Vaya locura de... Vaya locura de... De zona el elevador de arena, eh Yo creo que ni en Elden Ring He visto una prueba tan difícil como esa Y me gusta, en verdad Ahora mirándolo con perspectiva y con calma Me ha gustado Quiero otra igual Quita de en medio, coño Esto puedo abrirlo, ¿verdad? Podría haberlo hecho, ¿no? Equiparme el anillo del alma Pero bueno, soy imbécil No me acordé que lo tenía Pero escúchame, me lo he pasado a 20 de vida Y a la primera Me he pasado el elevador de arena a la primera Bien difícil Por cierto, es larguísimo este mapa Pero ¿sabes lo que más me jode? De todo esto Haber perdido el amuleto que me soltó el Nasus Estaba rotísimo el amuleto ese A ver si me lo sueltan otra vez Trata de farmearlo Claro, aquí hay algo, ¿eh? Sí, hay muchas cosas que solo sueltan los enemigos, ¿verdad? Eso está guapo Porque te hace farmear Te obliga a farmear Eso mola, tío O sea, al principio del juego Los... Un enemigo me soltó un objeto ¡Me cago en la puta! No me acuerdo qué objeto era Era un colgante Y era la polla, tío ¡Quita en medio! ¡Sube! ¿Cómo dogean estos perros, tío? ¿Cómo te dogean los perros, eh? Venga, tonto Hace un rato le empecé La verdad, lo de explorar Me encontra... Me recontra encantó Pero como no sé cuál es el camino principal Y secundario Me pierdo un poco Es la gracia de los metroidvenias La gracia de los metroidvenias Es probar Ir por aquí Ir por allá ¡Bua! Estoy fuerte ahora Me he dejado un camino atrás Lo sé, ¿vale? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el tron de casa Que hay en el pueblo? Son jodidos Pero si los casas tienen... Sí, tengo una misión Tengo una misión Que es matar a no sé qué Dos ojos Este Belniss El dos ojos Lo intenté matar Pero estaba acompañado De otros tres Y me partieron la putísima cara Y dije, bueno Vuelvo luego Eh... Tengo la menú de soldados Que es en la primera parte En la primera mina Me falta uno Que creo En la primera mina Hay una zona de agua Que posiblemente Hay algún poder para nadar Porque si no No se me ocurre Dónde está el tonto Que me falta Y... Esto no sé qué es Ah, los que están encerrados ¿No? Gente, sabíais que este juego Lo ha hecho un estudio español Yo me enteré ayer O sea, me enteré ayer De que lo había hecho Un estudio español Que puta pasada Que maravilla, ¿no? O sea Para hacer un estudio español No por demeritar talento ¿Vale? Pero la calidad del juego Está a la altura Te diría que está a la altura De Hollow Knight Bueno, Hollow Knight Lo hicieron dos personas O tres O sea La de mimo Que le han puesto este juego Es una fumada Es una locura Lo que han hecho Es precioso Está súper pulido No entiendo Me cago en la puta Me han doyado los dos Ah, socorro O sea Yo pensaba Que lo había hecho Un estudio Yo que sé, tío Norteamericano O algo Sueco Vete a saber Pero, tío Un grupo de españoles Que de puta madre Me estoy poniendo nervioso Porque no he grabado Voy a volver Caphead le hicieron Un par de hermanos Ni hipoteca incluida Sí Lo de Caphead Tiene bastante mérito Porque lo hicieron dos personas Y rehipotecaron la casa Para poder pagarse el juego Y ahora Supongo que son millonarios Le salió rentable Hombre, Caphead Es una maravilla De videojuego, tío Me da mucha rabia La cantidad de juegazos Que hay indies Y la cantidad de gente Que lo sigue menospreciando Ah, jueguitos indies Jueguitos indies ¿De qué, loco? Este juego se mea Muchísimos triple A Pero se los mea ¿Sabes? La sensación que tengo jugándolo Ah, que no funciona Perdón No la tenía desde el Den Ring Bueno, tengo ya práctica contigo Te mato únicamente Por si me sueltas el anillo Cabrón Suéltame el anillo Hazme el favor Hazme el favor Anda Bueno, collar Lo que sea ¡Ah! ¿Qué drop tendrán, tío? Igual tienen un 10% O menos, ¿no? Eh Tío, hay muchos caminos Loco Por aquí no era, ¿verdad? Me dejé varios caminos Pero Mira, aquí tengo un camino Con la piedra azul Que supongo que desbloqueo Algún atajo Voy a hacerlo Y luego vuelvo por aquí, ¿vale? Escúchame Llevamos 4 horas En la pirámide De los cojones Sí, sí Para acá voy Llevamos No Llevo grabando 4 horas 44 minutos 4 horas 40 En la pirámide ¿Por qué no la abres? Ah, vale Soy muy listo, ¿no? Es súper larga Esta mazmorra Bueno, lo he dicho Que no quiero ser pesado Voy a jugar raro, gente ¡Ah! ¡Socorro! Cuando salga el juego Chicos, porque seguramente Lo juegue toda la semana El juego sale el jueves Creo que es el 2 de junio Sortearé alguna Sortear alguno, ¿vale? Porque supongo que hay gente Que lo quiere jugar Hermano Lo pago yo de mi bolsillo Bebes Vámonos Pego, ¿eh? Yo me lo he pillado La primera La cantidad de gente Que me ha dicho eso Me lo me ha pillado Tremendo juego Ayer sortié 2, ¿eh? Y ayer le tocó A alguien Que acababa de llegar Al stream ¡Ah! Tu puta madre Por mirar el chat Ayer le tocó A alguien Que acababa De llegar Al stream Tío Y seguirme O sea, acababa De seguirme Y todo No Corre Corre por arriba Corre por arriba Muertos Pisados Pego 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 Que flipas Joder Pero bueno Vale, por arriba no podía ir, ¿verdad? ¿O sí? A ver, contra dos no puedo enfrentarme ¿Cómo me las apaño, tío? Vale, ahí viene uno Me las apaño, sí Por favor, suéltame el collar, tío Nice Ey, que reflejos tiene, ¿no? Para hacer la vuelta y bloquear Perro Cuidado Vale Venga Y todavía tanqueas Bien No me quieren soltar el puñedero collar ¿Qué drop tendrá eso? 10% Ey, pero por aquí Yo ya pasé, ¿no? Gente ¿Y este camino? Yo por aquí ya pasé ¿Esto no es el comienzo? Joder No sé que tengo ahora Estas puertas de aquí Y aquí no sé por qué no pude ir A ver, sí Me dejé caminos atrás Pero Quería ver si llegaba a algún punto nuevo Mira, por ahí no puedo ir ¿Por aquí sí? A ver, aquí hay un tontito Se lo explico rápido No pasa nada ¿Dónde está? Vaya genio Vaya genio Vaya genio, tío Ah, poción de vida Gracias, te quiero Me encanta esta mecánica De los suelos fantasmas Que los revela la arena, tío Me flipa Me encanta Ah, por aquí ya pasé tan bien Pues entonces por las puertas, ¿no? Por las puertas me dejé muchas cosas 55% del mapa ¿Dónde lo pone? Ah, joder 55% 2 de 6 Pajaritos de esos verdes Y cero de un No sé qué es eso, ¿eh? 82 cofres, hermano No llevamos ni la mitad Bueno, la mitad de la pirámide What the fuck? Luego voy a ir a matar al Al de la quest Espérate, ¿por dónde era? Me he perdido Espérate, me he perdido Abajo hay una puerta para el orbe azul Es verdad, allí No, esa es verde, ¿no? Porque tiene dos huecos No, es azul Soy gilipollas Pero, escúchame Que me dejé ¿Por qué se cerró esto? Yo no vine por ahí ¿Dónde están las puertas Por las que entré, tío? Ah, no, es por aquí Vale, sí, gilipollas Es turquesa Vale Sí, sí, es que estoy buscando aquí El punto de las puertas Aquí, exacto Joder, cosito Te sabes el puto juego, coño Entero, cabrón Llevamos dos días Vale, eh Vale Vale Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¿Cuántas copias va a vender este juego El día que salga? 100.000 ¿Viste el comentario que te dejé en Patreon? Sí, sí, sí Lo vi, Marklab Lo vi, ve Vale, por aquí Aquí hay cosas Aquí tiene que haber cosas Socorro Vale, con calma, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Va por culo, loco Vale, veneno Inmunidad, vale Ah, mira Había que hacer esto 100% ¿Vas a dual? ¿O a la vaina? Eh, ¿te vas a pillar este juego Dual o qué? ¿Te gustan los Metroidvania? Cuida con lo que dices, eh ¿Socorro? Otra puta llave ¿Qué pasa? Que no me da nada No sé cómo lo he hecho Lo llevo esperando unos meses Bien hecho Me han dado un logro Incansable Totalmente Después de hacerme el ascensor de arena Totalmente incansable ¿Qué es este logro? Derrotan mil enemigos ¿Solo mil llevo ya? ¿Solo mil? ¿Cómo me he hecho esto sin morir? Porque soy muy bueno, tío Me he pasado el ascensor de arena Es que estoy por ponerlo ya En el bio En la bio de Twitter Me he pasado el ascensor de arena Del Souls Del Soldiers En difícil Con 20 de vida A la primera No hit Un poquito de bait Pero bueno Ole Rockirita ¿Esto era para qué? Para forjar las armas, ¿no? Para mejorarlas, creo Vale Tengo una puerta azul Aquí abajo también Pero Creo que me dejé una puerta, tío O sea Una de estas Creo que me la dejé Hermano Que laberinto Totalmente Como él es el capo Tiene lo de maté a Faker Yo tengo Me va a ser el ascensor de arena Uh Guardar la partida Gracias 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 Se laggea mucho Ahí cuando Verde es Azul y amarillo ¿No? Joder Soy muy bueno También con los colores ¿Cómo se nota que fui al colegio? Desde la demo Estoy esperando Escúchame Lo de la demo Fue una fumada Subí el video Subí el video de la demo Hace dos meses Y es el tercer video Más visto en mi canal O sea Pilló Creo que va para 70.000 visitas No lo entiendo No lo entiendo El juego arrasó 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 Que flipas Y eso que no me terminé la demo No me la terminé Vale Os rescato a vosotros Pero desde que subí ese video La peña loca Gracias camarada El capitán también nos está buscando Mejor me reúno con los demás No aguantan más encerrados Tienes que irte contigo Abilate un poquito Niños ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya me estás jodiendo Ah Es un nasu normal Coño Pero porque lleva masa Siempre lleva masa Se viene voz ¿No? Esto es zona de voz Otra vez Escorpión real ¿Perdón? ¡Tú muertos! ¡Pisaos! Como No No llego a darle Vale Hay que seguir un patrón aquí Es como un laberinto No Ah Es para quitarle la armadura Me he empanado Me he empanado Me he empanado Me he empanado Perdón No estaba entendiendo nada Ah Si hago eso Le quito la armadura entera Vale 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 Me he empanado Me he empanado Perdón Me ha gilipollado Un segundito Perdón Vale 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 Luego lo miro Tengo muchos correos No sé por qué Ah ¿Qué ha pasado? No me ha dado tiempo a romperle el que faltaba Vale Vale ¿Socorro? Vale ¿No hace ataques diferentes? ¿Hace lo mismo siempre? Toma, cabrón Hola, Sayate, bonita Fácil, gente, ¿no? Vale ¡Ah! ¡Qué diferente ahora el patrón! ¡Qué guapo, tú! ¿Dónde está? Vale ¿Dónde está? ¡Ah! Vale Creí que había fallado, ¿eh? ¡Qué guapo! Está guapísimo este combate, ¿eh? Por hablar, tío Va a tomar la poti Mira, mira, atentos, ¿eh? Esto te va a doler Perdón Atentos, ¿eh? Vale Vale, me ha dado lag ¿Cómo llego ahí? No entiendo cómo llego ahí Cagada ¡Socorro! Ah, por abajo Joder, soy imbécil No, no entiendo ¡Socorro! ¡Por favor! ¿Cómo bajo ahora? Este es muy complicado Este último es muy raro, ¿eh? Este es muy raro, tío O sea, está guapísimo, ¿vale? Pero este último me ha resultado rarísimo No lo he entendido Igual puedo atacar la distancia Al cristal ¿Por qué no puedo pegar al último? No te desfuego, coño Esto le duele, ¿eh? ¿Me ha dado? Ah, no Toma, tonto Me he tomado la poti Ah, qué cagada, tío No hit, ¿eh? Gente Vale Si me lo hago no hit Me regaláis 100 subs Timeado, bobo Tengo munición Por favor No puedo disparar No entiendo Lo estoy haciendo bien No, diría que lo estoy haciendo bien No entiendo Lo estoy haciendo bien No hay bloqueos de los rayos aquí Paciencia No tengo que hacer lo rápido No puedo disparar Ahora Vale No hay que hacer lo rápido Esto te va a doler, ¿no? Toma ¿Cómo me ha dado eso? Qué falso, coño Me he tomado la poti Vale ¿Ves? ¿Ves? Aquí Te va protegiendo el escenario Pero nosotros no A ver, si me paso esta fase Yo creo que lo mato, ¿no? Asalta Me ha pillado Tirándole el Wow Me ha reventadita Le he pegado ahí Vale, a ver ¿Vale? Qué difícil es este, tío Vale Aquí puedo bajar ¿Dónde está? Vale No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Es que tampoco sé Cuando se va a quitar uno Y poner el otro ¿Para qué salgo? Es que no me queda claro Porque no sé dónde me protege Y no sé cuánto dura Tampoco la barrera ¿Sabes? Este sí lo puedo hacer rápido Vale Este lo puedo hacer rápido Me ha quedado ahí Porque te dio la gana, tío Vale Bumat Frítico Vale Vale ¿Dónde está? Vale No quiere tomarme eso Quiere tomarme esto Buah Me encanta este ataque Vale Se viene, ¿no? Vale A ver cómo es esta mierda Es que no lo entiendo, tío Vale ¿Dónde está? Vale Vale No Ay, por favor Qué horror de plataforma esa Vale Vale Me quedo aquí Aquí ¿Y ahora cuándo salgo, tío? Vale Ahora Por favor Lo que me ha costado, eh Bien Ahora sí Me ha costado, tío Al principio El juego te Te mete prisa ¿Sabes? ¿Te imaginas que me muero ahí? Al principio Al principio el juego Juega Valga la redundancia Con la premura Y luego te obliga ya A frenarte En la tercera Dice Eh, espera Vale Joder Se quita súper rápido Lo de abajo O lo quito yo Sin querer Fin de la dinastía ¿Qué es eso? Derrota a todos los escorpiones reales Venga, ya está Gracias Asquerosos Asgaritas Eso no sé para qué era Y aquí arriba hay algo Ah, no ¿Te imaginas? Habría estado guapo Una sala secreta ahí arriba Vale Si había margen Era cuestión de esperar O sea que soy un cagaprisas Que flipas Eh, ¿ahora qué? Me gustaría guardar la partida Por favor Si eres tan amable Aquí rejatea Estos dos tontos Nice Qué rico, tío Me encanta guardar la partida Abajo Sí, sí Está puerta abajo ¿Esto es verde? Ah, vale Es turquesa, ¿no? Bueno No le di a ninguno Hay que matar primero a este Por favor, ¿puedo pegarles? Lo de los fantasmas esos Que tienen dentro, tío Todavía no lo he entendido Ya lo entenderé Lo que tanquea, ¿hola? Ahora Aquí he invocado dos más Estupendo ¿Bua? Bien ¿Me harán experiencia Estos tíos invocados? Espero que sí, ¿no? He estado viendo Tus tíos últimamente Son muy buenos Muchas gracias, milcao Muchas gracias, lindo Ya, pero ¿Sueltan experiencia Esos invocados? Porque hay juegos En los que los minions Que son los invocados No sueltan nada, ¿sabes? Y estás ahí En un sinfín De matar bichos Ah Yo supongo que sí Si me sueltan cosas Es porque sí Solo falta que sueltasen El amuleto De los Nasus Pero no voy a tener Esa suerte, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Ah, vale Socorro Socorro No llego No llego, tío Ah, con paciencia Por favor Vale Me cago en la puta Esto es una fumada Me muero Esto es una fumada Cabrón Vale Esto es jodido, ¿eh? ¿Dónde empiezo? Ah, y tengo que volver A hacer toda esta zona Me caches en la mar salada No, estoy pegando Lo que no es ¿Cómo? ¿Perdón? Vale ¿Cuánto les dura el beneficio? Joder Podría quedarme farmeando enemigos aquí Bien Bien Me encanta ese ataque Pero qué difícil es de hacer, ¿eh? Ese ataque me encanta Pero súper difícil de hacer Ah, socorro Vale, tú A ver si me hago esto bien Es difícil esto, ¿eh? En serio No es broma Esto es difícil Ah, gerir Me lo he hecho más o menos, ¿no? Lo cutre ¿Tengo pociones? No ¿Qué pasa? Ah Una arpía, no Una arpía, no Vale, espera Vale Bien Bien Con paciencia, ¿eh? Ah Joder No, por favor Otro voz, no Estoy a 20 de vida Ah Ah, bueno Pero tú ya no me Ya no me das miedo, tío Ya no me das miedo los Nashus, eh Y tú tampoco Eres un Mindundi Vale, cuidado con ese ataque Temeo, cabrón Cuidado No sé para qué es el cristal todavía A ver ¿Tavía tienes? Mierda La maldición esta, tío Parece que le quites la mitad Bien Hostias 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 ¿Pero qué cojones? Estoy muerto, ¿no? Hermano Igual se han calentado aquí un poco, ¿no? No puedo huir, ¿verdad? Estoy muerto Vale Igual te has calentado con dos Nashus O sea, con un Nashus O sea, con un Nashus vale Con dos Estás calentado No tengo cómo moverme aquí Y dos de vida Esto va a ser otro Dime que no es otro elevador de arena Por favor O sea, no es un elevador Evidentemente, pero Eh, ahora has farmeado el anillo Sí El único problema Joder Es que el alcance De ese ataque, tío Vale, pues Voy a guardar magia Para los segundos Nashus Ah Mierda, no me ha dado nada, tío Tampoco tengo Para tirar bombas Ni nada Dame vida, porfa Enróllate Ay, Dios mío Con el boomerang Mierda Ni un solo fragmento De vida, eh ¡Socorro! Le he dado uno, eh Vale, si mantengo esto Activado Estoy muerto, ¿no? No No sé cómo me va a pasar esto Si los matas Te invito a cenar Venga Ah, que si los mataba Vale, yo te pario Pero es que Contra dos Nashus ahí Es muy jodido, tío A ver, la arena es para Para ganar Eh Lo diré Para ganar espacio, claro El problema es que Aún ganando espacio Es una locura Luchar contra dos Nashus El puto bloqueo, tío Vale Llega el tonto este No te aguanto, eh Tira, dispara Vale No 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 Bien Dios, cuánta vida Vale Este es el try, eh Bien Desbaiteo un poco Bien, bien, bien Hay que darle a esto otra vez, eh Vale Punición, por favor Mira, coordinaditos Nada fácil, en verdad, eh He matado a uno ya Fácil, en verdad Tanto llorar, tanto llorar Tanto llorar, tanto llorar Es facilísimo Misena Joselito Porque tengo Joselito Si es Josito Joselito Por la cara, ¿sabes? Ja, 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 ja Por la cara Joselito, ¿sabes? Dicho ya hecho Dime dónde Y voy Ah Tío, creo que me parece Más peligrosas Las urnas estas Los ataúdes estos Que los Nasus, eh Socorro Vale Vale No soy de Madrid Pero vivo a una hora De Madrid Así que Me cojo la guagua Y voy para allá, eh Yo vivo en Toledo Vivo, bueno, en Castilla-La Mancha Ah Mi novia es de Madrid Ah, mierda Por favor, no me matéis ahora, eh Quiero grabar la partida Gracias No, arpías no Arpías no, por favor Todo menos arpías ¿Te ha matado? No Bien Tío, arpías no, loco Mira Voy a shootarme esto Y lo voy a reventar Bueno Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Me falta abrir un cofre con el orbe verde ¿Dónde? ¡Vamos! Vida, resistencia, maná, ataque Tío, como me motiva a subir de nivel en este juego Es como Me motiva No sé Es como ¡Dios, poder! Puta, que parió ¿Dónde está el cofre verde ese? Ponte a buscar ahora Ponte a buscar ahora Bueno, además me cura full Por cierto ¿Qué es esa? ¿Qué es lo que me sale? Ah, vale Sí, es verdad Si lo pregunté antes Es esto, coño A ver Gira más, ¿no? Vale Pero si por aquí ya ¿Por qué no pude? No entiendo ¿Ya no pasé por aquí antes? ¿Cómo es que no fui por aquí? Ah, era un atajo Esto Esto, esto, esto El ascensor Es verdad Estaba desactivado Me he rayado, ¿eh? ¡Me cago en...! ¿Cofre verde dónde, tío? Ah, aquí abajo Es este, ¿no? Ah, ah, ah Los FPS Es cuando guardas la partida, tío Se peta, ¿eh? Un poco Eh, sí Pero ¿cómo llego yo allí? Bueno Luego lo cojo No hay prisa, tío No, ¿no? No Es con amarillo ¿Puede ser? O con azul ¿El magenta este? ¿Con qué se hace? Con azul, ¿no? Lo sabía Que no me acuerdo De los putos colores Hostia, esto es el boss, ¿no? Bueno, a ver Hay una calavera en la puerta Esto Puede que sea el boss Hay una calavera gigante En la puerta Y el trastillo megaman Es verdad, ¿eh? La entrada es full megaman, tío Es verdad Bueno, te me cuidas, ¿no? Bueno, chicos Preparados para estar dos horas más peleando contra un boss ¿Vale? Babylon Te felicito por llegar hasta aquí Si quieres vivir Tendrás que contestar correctamente a la siguiente pregunta Ah, es un esfigie Las esfigies te hacían preguntas, ¿no? No sé Ponen a prueba de inteligencia o algo así ¿Qué perderás antes de salir de esta sala? ¿Qué perderé antes de salir de esta sala? Pues la paciencia La verdad La paciencia seguro Incorrecto Vale Sabía que tenía que pegarme a la pared Pero no sabía en qué momento Es que no me sé los timings Ya me lo sé ¿Vale? Pues nada Me acaba de matar de dos golpes ¿Qué os parece? Vamos a estar aquí tres horas, ¿vale? Me acaba de matar de dos golpes Bien Pinta guapo No Tío, no me Ah, igual me puedo agachar Del rayo ese Viene de vuelta, ¿no? ¡Lo sabía! ¿Cómo le esquivo la vuelta? ¿Puedo? ¿Puedo dodgear? No ¿Cómo le esquivo la vuelta? Intento saltarle y me mata Vale Ay, no me agaché Tiempo, tío No sé cómo hacer esto, ¿eh? Ah, vale Sí sé hacerlo Sí sé hacerlo Tírame el rayo No puedo agacharme el rayo Me estás jodiendo, ¿no? Uh, lo que pego ahora Ah, me he calentado Me he calentado Me he calentado Vale Eh, el rayo por ahora Es lo más difícil de esquivar Porque no me da tiempo A llegar a la pared Vale No entiendo ¿Puedo quedarme así? Ah, vale, vale, vale Vale Puedo quedarme pegado a la pared ¿Un rayo? No Nada, fácil, fácil, gente Joder Oye, que me maté de dos golpes ¿Es normal? ¿O estoy muy débil yo? ¿Tengo poca salud o algo? Me maté de dos golpes, tío Igual no tengo que hacer este boss ahora A ver Está bien ¡No! ¿Por qué me lo haces dos veces, hijo de puta? Vamos a ver Rayo, ¿no? No, no Lo que pega es un chavos Vale Vale, por ahora el rayo Es la habilidad más difícil de esquivar Uff ¿Qué es eso? ¿Me quiero mover? No entiendo ¿Qué toca hacer Rayo, ¿no? Uff Joder Joder Como esquivo ese Porque no quito tan poquito Ah, tengo que darle En el ojo Ese que tiene ahí Vale ¿Cómo esquivo esto? Bien Ah Joder Muy difícil pegarle ahí, tío Rayo Bien ¿Qué es esto? Estoy muerto, eh Ah, bueno Se me cuidan, ¿no? Eso como se esquiva Vale, rayo otra vez ¿Tengo que prever el ataque Y ponerme en medio Para esquivárselo? No te creo Nah, mátame Se queda yendo al medio Antes de que lo lance Vale, sí O sea, tienes que prever ese ataque Y ponerte en medio rápido Buena, Jerez Buenísima Rayo otra vez Bien Toma Puto perro Bueno Le acabo de hacer polvo, eh Vale, rueda otra vez Toma No Se me ha lagueado el juego, tío Vale Supongo que aquí Es simplemente para aprovechar y hacerle daño, ¿no? Vale Cuidado, la rueda Está guapísimo este boss, en verdad Transformate, por Dios Me caí Soy imbécil Vale, rueda Se tiene Tiene el punto crítico No Vale Ah, que si me ha te mueves Perro Está guapísimo este boss Ay, mierda Vale No puedo pararme a disparar Eso es forzar demasiado ¿Qué ha pasado? Pero por qué no le hago daño Ay, por favor Es muy difícil Lo de las plataformas estas Es un asco Nada, soy malísimo ¿Qué cojones? ¿Qué hijo de puta eres? ¿Qué hijo de puta eres? ¿Qué hijo de la gran puta? Pero Escúchame ¿Qué es esto? Este juego lo han hecho Este juego lo han hecho Con un odio Este juego lo han hecho Con un odio La cagué La cagué No No la cagué Sí, buenísimo ¿Otro rayo? Vale Vale ¿La rueda? Vamos Joder Hay que darle exacto Tien Vale Tienes que darle justo En el ojo Que tiene arriba Vale Vale, rueda Como es el boss ya, ¿no? Mierda Bueno El ojo En la cara No me queda claro No le he dado Buah Me he gastado Toda la munición Rueda Venga Venga ya Chaval Que tonto soy, ¿no? Rueda Otra vez Necesito practicar La fase 2 Otra vez Vale Joder, tío Es que Vale Me cuesta un montón Hacer de daño Ahí en esa fase Vale Qué guapo Qué guapo Qué guapo Está el boss Tien Ah Ah Para Para, para, para Para Pero bueno Está dominado Y te dejo Eso de regalo Tonto Toma De regalo Rayo Fase 2 ¿No? Rueda Rueda con láser Es un cabrón Es muy difícil Esto, eh Este ataque es muy jodido Lo he rozado Es que Como va muy lento Tienes que hacerlo Pixel perfect Ese salto Vale Otro rayo Otro rayo Vale Vale Otra rueda Bien Cuerco Rayo Ay Tío Qué rabio Cuando No sé cómo lo esquiva Qué rabio Cuando me equivoco De dirección En el ataque De verdad No No puedo forzar Tío De verdad No puedo forzar Tanto Vale Ahí te he reventado Cabrón Rayo Vale Rueda Me sé el posicionamiento Del boss Cuando va a tirar Los ataques Fíjate Me sé El posicionamiento De la rueda Y del cañón Láser Lo que sea Muérete ya Polilla Vale Tú tienes que saltar Y ahora Le haces Le tiras esto Y se lo tiras otra vez Vale No me hagas Ninguna marranada Cúrate No tengo con qué No tengo pociones No me hagas Ah Como te he combiado Ahí tonto Ah Que todavía Que todavía Queda una fase más Que me ha matado No sé Que me ha matado Había un cristal Pero Jajaja Maron hit Otro láser Rueda Vale Rayo Nada de locos ¿No gente? ¿Otro rayo? Estoy en su mente Tío Estoy en su mente Tío Rueda Ah Que mal lo hice Tío Así que No he entendido Esa fase Porque me ha matado Algo Que no sé De dónde Ha venido No Que mal He tirado Eso Otra rueda Vale Vale A mí la hijo No hit Chavales Okay No he No he Le he metido crítico Vale, esta fase no la entiendo Hay un cristal Ah, vale, vale, vale Es como una lluvia Bueno, ya basta, ¿no? ¿Hay que llegar a él? Ah, hay que llegar a él Vale, 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 vale Ay Joder Es imposible esta La rueda de vuelta siempre me da Ah, que sí me hace cura con la lluvia Fantástico Bueno, pero ya lo he entendido Es una lluvia y tienes que llegar a él y pegarle Y le cortas la animación Se ha curado porque no entendía qué había que hacer Pensé que tienes que mantenerte en la lluvia hasta que desapareciera, ¿sabes? Ya lo he entendido, ya Lo único que me parece súper difícil es la rueda lenta, tío Buenas, ¿sabes? ¡Uh! Vea, tontito Láser Rueda Ay, ¿dónde está? No lo vi Ah, tío Es que mal lo he hecho, tío Bueno, un poquito de daño Bueno, lo he hecho fatal Láser No, ¿qué estoy haciendo? Le estoy curando Oye, transformate, tío Ay, la transformación es un coñazo, tío Le he curado, tío Bécil que soy Vale Buah, qué paliza te he dado Como te flexeo, cabrón Ah Toma Vale, paseros Vamos a chupar las pelotas, cabrón Ah Basta Puerco Vale, por favor No me hagas el ataque de la rueda lenta Que es infumable Es muy difícil el de la rueda, eh No veo No me lo va a hacer Me la va a hacer Eres un cabrón Vale Vale, voy a sentarme en dos ya No puedo esquivarlo Ay, creí que me había dado No me hagas la rueda, por favor Vale Vale Me mato Vamos Que guapo el boss, eh Qué guapo el boss A uno de vida, ¿no? A uno de vida Creí que estaba con más cinco, ¿no? A ver ¿Cuál me ha dado? A la púrpura Y sí, ¿no? A la primera Fuera aquí, chucho Le voy a meter una pollada A Nubis Maldito desgraciado ¿Tienes idea de lo que me va a costar recuperar una colección de mascotas así? Aquí no encontráis lo que buscáis Será mejor que deis media vuelta Pero no confundáis este acto con debilidad Un gobernante ha de ser justo Y mi poder es solo superado por mi magnanimidad Largaos de aquí Si se os ocurre volver No recibiréis tanta compasión Ah, que no nos hemos pasado a la pirámide O sea, eso era un subjefe No era el boss final Cállate, chaval Ah, pues sí Me lo he pasado a uno de vida Domador Derrota a Babylon En modo soldado O guerrero Como debe ser, coño En máxima dificultad Los que jugáis esto en difícil En normal Sois unos paquetes, loco Este juego creo que se disfruta más así en difícil Sufriendo, tío Se disfruta más así Ah, que ahora tengo que salir Buah, pero me he dejado mil cosas, ¿no? Abajo me he dejado un cofre Tengo llaves Por favor, ¿quieres? Mira el mapa No, no tengo llaves Guapísimo ese boss, ¿eh? Me ha molado un montón Bueno, lo que pego ahora, ¿no? 16 Hasta luego, Hurdland Buenas noches Bueno, lo que pego ya Pero no he subido de nivel Con el boss ¿O sí? No, no he subido de nivel Aquí había un cofre De esos que estaban con Con protección ¿Qué es esto? Copesh envenenado Los nómadas más maliciosos Envenenan el filo de sus espadas Lanzaste copesh contra tus enemigos Qué guapo, coño Un arma nueva A ver qué hace 24 ¿Cuánto queda de mapa? 64% Perdón Ah, es que Joder Joder Pero, ¿qué es esto, cabrón? Había otro Hay un montón de cofres, ¿sí? Pero hay muchas puertas cerradas Creo que las puertas cerradas Son de los De los tíos que tienes que rescatar Ese Voy a ir a por ese de ahí Y voy a ir a matar Al pavo del bosque, ¿vale? Esa es mi siguiente misión Al pavo del bosque ¿Cómo se subió? ¿Qué estoy haciendo, coño? ¿Por dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy? Ah, vale Es grande este nivel Es súper grande What the fuck ¿Cuánto llevamos de vídeo? 6 horas Ah, de puta madre ¿Quién se va a ver 6 horas de esto en YouTube, tío? ¿Quién se va a ver esto 6 horas Encima yo muriendo Todo frustrado Es aquí ¿Es aquí? Por eso estáis aquí ¿Es por aquí? Yo no Normal Me habré dejado Qué puto lío es este, tío A ver, ¿puedo llegar a la puerta De ahí abajo? Es esta, ¿no? Yo estoy aquí porque no está Finfu Hombre, gracias Primera Ah La tubu La cosa está Pero bueno Eres muy pesado, tío Venga Eres muy pesado Toma Joder, pero cuántas armas hay Ha hecho oscura Los fragmentos del filo de esta hacha Harán trizas a tus enemigos Al... Al... ¿Al qué? Al algo Vale, ¿qué más queda, chicos? Hay un cofre ahí Que no sé cómo abrirlo Supongo que es bajando por ahí Hay mil puertas Más puertas ahí Pero en realidad Creo que ya ha terminado esta zona, ¿verdad? Mira, una puerta púrpura Vamos a la puerta púrpura Y una puerta sur también Eh, me he dejado mil cosas Vamos, ¿no? Vale, ¿cómo voy? Vale Eh, por aquí Pa, 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 pa Pa abajo Ta, 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 ta Pa abajo Vale Buenas, Heria Me quiero mover, por favor Gracias Luego 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 me preguntas Es primera Fuera cámara, ¿vale? Te echo un cable ¿Qué juego tan bonito, tío? Lástima que todo lo que tiene bonito Esto lo tiene de puñetero Lo tiene de puñetero Vamos Tengo tres mil de dinero Creo que voy a tener que ir a la ciudad A mejorarme las armas, ¿eh? Pero vamos Del tirón ¿Es por aquí? Echame una carita Es primera ¿Qué te pasa? A ti te lo permito porque eres tier 3, ¿sabes? ¿Por dónde es? Para aquí La cagué Vale Mira, había un puto guardado aquí Soy imbécil, tío Estoy a punto de subir de nivel, creo, ¿eh? A ver Ah, no Mentira Deja de engancharse en plataforma ¡Adiós! ¡Adiós! Vale ¿Cómo cojo el cofre de aquí? Ah, es por otra zona, ¿no? ¡Olé! Eh... ¿Esto qué es? Ah, sí No, aquí me sale que eres tier 3, ¿eh? Primero No, esto Esto va a ser otra arena de batalla Pero, ¿por qué a los desarrolladores les gustan tanto los guanteletes, tío? Esto es lo que se llama un guantelete, creo Estoy muerto Me acaban de fusilar la vida Les encantan los guanteletes, tío Creo que se llama guantelete esta clase de mecánica Eventos de guantelete, ¿no? A ver, he superado ya unas cuantas Esto está tirado Lo que quiero es matar primero al tonto pollas este Que es un coñazo Mierda Por favor, deja de engancharte en plataforma Solo te pido eso Vale No, no, no Bien Vale, bien Fácil a la primera, ¿no? Y no agita, además Una esquirlita de vida Me falta una, tío, me falta una Y me curas toda la vida, hombre Grande los desarrolladores, tío Una de cal y otra de arena, ¿sabes? Te follan el culo, pero bueno Luego te ponen una tirita Ah Lo que tanquea este cabrón Venga, ha muerto ¿A esto qué les ha afectado el fuego? ¿Quieres subir, por favor? Gracias No, la arena Ah, perro Qué bonito el escenario, tío Oye, como he llegado a ese botón Eh, olvidad lo que he preguntado ¿Estás a contraerlo? El Nasus ha detrás preparado para meterme la polla Hasta el esófago Ah Uf Me aperro Ah, bueno Te me cuidas Lo he invocado Le he dado tiempo Qué va No conseguí el collar, tío No me lo han vuelto a soltar el collar Tiene muy poco drop rate, eh También porque el collar era Jesucristo, tío Igual por eso Mira, había un camino también por abajo, eh Hay que hacerlo también Y por aquí arriba No sé qué hay aquí arriba, pero Buah, esa zona de arriba Tiene pinta de combate, eh No entiendo Buenas, Heria Esto es otra arena ¿Esto es otro boss? Ah, no Uf Este Estoy ya cagado de miedo, eh Aquí hay algo Ah, dinero Nada, lo que juego, eh No, qué juego, eh Vale, no cierres ¿Qué pasa, Manuel? Buenos días Buenas tardes, buenas noches ¡Espi me las ha calentado! ¡Espi me las ha calentado! Y acaba de regalar 10 subs Por la cara Y ya se ha convertido en el mayor La boquita te queda donde mismo Eh, se acaba de convertir en el mayor donante Suscriptores de este canal Epimerac Top 1 Muchas gracias, Epimerac, tío A Kretkia Al Atacado A Se... Saeredia A Kuro Dailand Menrock La... La Hora Indie La Hora Indie me gusta Roll Propio Krustian Umbrellos Y Garonest Epimerac Muchas gracias, tío De verdad Qué grande eres, tío Muchas, muchas gracias Mira, está Dylan por aquí Qué grande, bebé Sos enorme Luego, si quieres, te ayudo con lo de Con lo del OBS, ¿vale? Cuando acabe el directo Me permite cenar y te echo un cable Chume la polla, lo que quieras, loco Lo que quieras, hay confianza, tío Hay confianza, bebé ¡Quita! ¿Era por aquí? Sí Bueno, siguen saliendo las suscripciones ¡Eh, perro! No te creo, otro evento de guantelete Mira, me voy a cagar en todo ¿Qué ha pasado? Que se acabó como el tiempo Ah, muy bien No puedo, 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 no puedo Superaste a cero Superaste a cero y superaste ahí Bueno, ahí ya lo superaste ese tiempo ya Grande Spimer, coño Qué puto amo, tío Ah, tengo que volver otra vez por allá Joder Piramide profunda Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eso sí, estoy sacando una de experiencia y una de oro en este lugar Vaya calentada de zona, tío A los enemigos han vuelto a salir todos, ¿no? ¿What? No revise este cuerpo Ah, porque fui a contrarreloj, ¿no? Socorro Bueno, el Nasus este que me empieza a perseguir hasta mi puta casa Vale, eh, no sé qué he hecho Ah, mira Ah, no, creí que era la máquina de... Creí que era una de las máquinas Gente, os está gustando el juego Os lo estáis pasando bien Os gusta verme sufrir, ¿verdad? Bueno, eh... ¿Me corro? Vale El plus de sufrimiento Y eso que no me viste En el ascensor de arena Creo ¡Ay, qué guapa el hacha! ¡Ey, está rotísima el hacha! Hermano Este cabrón es un hijo de puta madre ¿Sigo, maldito? Vale Ahí es un cagón ¿Yo por qué? ¿Qué pasa conmigo ahora, coño? ¿Qué he hecho? ¡Socorro! Vale Atajo Bien ¿Esto para qué es? Me muero, eh No sé cómo he hecho esto No sé cómo he hecho esto Creo que simplemente soy muy bueno ¡No! ¿Qué es esto? Bola del oráculo plus Revel una verdad certera O cierta verdad ¿Qué es eso, gente? Ataque uno Salud y debilidad enemiga Serán reveladas ¡Eh, qué guapo está esto! Puedo ver la vida de los enemigos No me jodas Eso está que flipas, eh ¡Está que flipas poder ver la vida! Me encanta Me encanta Ese amuleto no me lo voy a quitar nunca Eh, ¿os acordáis que lo comentábamos ayer? De si os gustaba más ver la barra de vida Que no verla A mí me encanta Ver la barra de vida Vale, ¿esta vaina cómo es? ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Un momento ¿Qué me ha aumentado eso? Ponía que aumentó uno ¿Qué me ha aumentado, chicos? ¿Qué me ha aumentado, chicos? ¿Qué me ha aumentado, chicos? Me ha aumentado uno ¿Uno el qué? Mierda No sé qué Pues ya, más pociones Ah, más pociones Vale Me he rayado Yo dije que me ha aumentado Eh, me muero Me han fulminado, tío Dime Dime que aparezco en el cofre rojo, por favor No te puedo creer ¿En serio? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? Buah, todo lo que tengo que explorar otra vez Tengo que hacer lo del guanteleto otra vez Me debería comprar potis, sí Pero ya sabes, soy un orgulloso Coño, suéltate de la puta ¡Dios! ¿Cómo me cuesta, tío? Se me engancha todo el rato a las cosas Vale Esto me lo paso rápido Ah, me cago en la puta Joder, pero bueno Estoy muerto, tal vez No consigo darle al escarabajo de los cojones ¿Lo he matado? ¿Lo he hecho one shot? Joder El ataque de estos tíos es muy jodido de esquivar, eh La bola esa No es jodida, pero Te da más veces de las que De las que debería, coño Parece fácil, pero no lo es Vale, he abierto una puerta ¿Hay un punto de guardado? No hay Que no puedo curarme No tengo pociones No tengo pociones No tengo pociones para curarme Habría estado guapo un frasquito de estos, ¿sabes? Mierda Se fue para abajo la cura Vale Oh, bien ¿Quieres que me curara? Ya me he curado Qué tochada ataque ese, tío Las putas arpías están rotas, cabrón Ahí hay una puerta Voy a ir a por ella Vale, ¿esto cómo era? Es así, ¿no? Pirámide profunda Te juro que leí peruana Pirámide peruana ¿Qué, cómo? ¿Poción? ¡Sube, coño! ¡Bof! No sé cómo he esquivado eso Sí, sí, pero quiero Quiero hacerme esta parte Y luego vuelvo ya con lo del colgante Y demás ¡Bof! 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 ¡Boma! 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 ¡Ay! ¡Que no va a poder volver! Bueno, no importa Hay que meter el orden de las debilidades ¿Qué orden es ese? ¿Qué pasa pigbox? ¿Cómo estás tío? ¿Cuál es el orden de las debilidades? Vale, una zona nueva No estoy Vale Cállate Evito la trampa Por la animación del cofre Bien, calculadísimo Vale A la otra puerta Punto de control Uy, Dios mío Uy, Dios mío Bien A ver, el mapa acabará Cuando me ponga 100% Quita, coño Joder Estoy calentada Las putas arpías Están rotísimas Hombre, también porque Tengo los otros dos mocos Esos molestándome Pero Ponía punto de control Cuando tiré la escalera No me jodas Vale Vale Falta un limo Espérate Que quiero cancelar el ataque Vale, gracias Bien Vida Ah, que está poseído Yo no entiendo del todo Qué son estos bichos La verdad No acabo de entenderlo bien ¿Os morís o qué? Bien Este es que es débil ¿A qué? Vale De uno a uno Me lo hago fácil Pero si me salen 47 enemigos a la vez Me abren el cráneo Por favor Dame un respiro No, tío Pero Con qué Con qué mala hostia Han hecho esto Con qué mala hostia Han hecho esto No lo entiendo Voy a guardar abajo Y así voy curado Quita, coño Mira Voy a comprarme unas potis Voy a hacerte caso Que no me he comprado potis nunca ¿Qué es esto? Ah, pues el balsamigo Ahora Es legal eso Yo creo que en algunos estados De Estados Unidos No es legal En España Como es diferente ¿Cuánto llevamos de mapa, tío? 72% O sea Llevamos un tercio del mapa No Fantasmillas ¿Qué son estos fantasmas? Que no lo entiendo Esto Estos muertos Vale Vale Yo hubiese pensado Que esta nube Era veneno Pero simplemente arena Que lo que hace es dificultarte la visión Porque soy gilipollas ¿Qué pasa, Nahul? O Nahup Hay hueco, hay hueco, hueco ¡Ponte cómodo! No me he acordado de esa trampa No me he acordado de la potis Ahora vienen los chungos ¿No? Señor Qué reflejos tengo Vale Aquí Como lo he hecho Como lo he hecho No lo sé Gran pirámide Lo que no me queda claro Lo que no me queda claro Es si tengo que seguir En la pirámide O irme Coño, gusano Paciencia ¿Cuánto me queda basura de nivel? No me queda mucho A ver A ver, suda la polla No No me suda tanto No me suda tanto Perdón No te creo, tío ¿Qué es esto? Me he gastado todas las potis Qué locura Me tuve que haber quitado el veneno Con la poción Soy gilipollas, tío Me tuve que haber quitado el veneno Con la poción, tío Y me viene un Nasus ahora Me quiero morir Qué sí, Nasus Qué sí Que eres muy peligroso Qué sí Dame vida Muertos No te creo No te creo Me he quitado el botón Quería tirar el arma Está guapo, ¿eh? El arma esa Está rotísima, en verdad Estoy muy triste Estoy muy triste Intento envenenar a mis perros ¿Cómo? 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 ¿Cómo quitas el veneno a tus perros? ¡Oh! Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento mucho, Faze Espero que estén bien ¿Eh? Nada, Josito Me lo estoy marcando Que flipas ¿Cómo estoy explorando? ¿Cómo estoy explorando? Es increíble Vale, hay que ir a la derecha Que me dejé toda esa zona Que me dejé toda esa zona de la derecha Que era por ¿Por aquí? Siento mucho lo de tus perros, Faze Espero que estén bien, tío No, por aquí no era ¿Dónde coño era, tío? Ah, sí, era por aquí Sí, sí, era por aquí Para abajo Sí, me acuerdo ¿Por aquí? No, por aquí no ¿Por aquí? Sí Y ahora era por Ah, es verdad Que hay dos caminos No, es uno de ellos Bueno Vale Por aquí Ah, ya vi un punto guardado aquí No te puedo creer Puto juego Las FPS cuando grabas ¿Qué pasa, tío? Se revienta el juego Ay, por favor Paciencia cero Paciencia cero, la verdad Bien Sí, sí, sí Ahora voy a poner el colgante también Puedo con todo Puedo con todo Puedo con todo Quiero romper los cristales primero Que da un porculo Que no es ni normal Joder Joder Quita muchísimo, tío Vale Ya está Da un porculo Los cristales estos Que no es ni normal Una poti Ha poseído el gusano No Vida Vale Tengo que caer por el otro lado ¿No? Entonces Sí Para poder golpearlo de arena Y coger el cofre Ah, pero ya no puedo No puedo volver a subir Ah, sí Vale Ah, pero me mato De verdad, tío Ah, bueno Espérate un momento Creo que puedo cogerlo Sin necesidad de De subir por arriba Algo me dice que puedo hacerlo Dos HP, tío Ah, que está cerrado No puedo Bueno, pues luego bajo Estoy más muerto Que muertín Recordadme el amuleto Por favor Que luego me olvido Si me lo recordáis Si me estoy ¡Ey! ¡Vamos! Vida, resistencia, mana y reliquia Joder He subido la cantidad de niveles hoy He subido más niveles hoy Que ayer ¿Cómo que yo subo, tío? ¡Ah, vale, vale! Soy gilipollas Soy bastante imbécil Ah, pero yo no quiero subir Ah, hay una misión ahí ¿Y cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? He llegado, eh ¿Por aquí? Aquí Vale No voy a por el amuleto Bueno, espérate ¿Puedo ir desde aquí? A por el amuleto 69 vidas Vale, voy a ir a por el amuleto ¿Vale? Que si no me olvido Eh ¿Puede ser desde aquí? Nice Aunque Siendo sincero No sé si quiero ese amuleto O sea, no sé si quiero ponérmelo Porque me gusta mucho la de envenenar Envenenar acaba haciendo un montón de daño a bosses No, he saltado muy pronto Por el miedo del escarabajo Joder Joder Otra vez he vuelto a saltar antes de tiempo Por favor Hermano ¿Qué me pasa? El bolsillo de las pociones que me dejé Me dejé un... ¿Eh? No, si lo recogí, ¿no? Me lo dejé ¿Eh? ¿Seguro? ¡Ah! Ah, mira, aquí está lo de... Aquí hay un botón Ah, vale, era este Ah, no No es justo No es justo No es justo esto, ¿eh? Voy a subir por aquí aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Subo por aquí Vale Ah, se ha abierto la puerta Es que soy retrasado mental, tío Es verdad, he abierto la puerta No pasa nada, no pasa nada Socorro No pasa nada Con calma, Herir Con calma Ahora puedo hacer así Vale, vale Bien, 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 bien Y esto Máximo pociones que puedes llevar Bien Ataque 2, resistencia 3 Tío, pues me gusta mucho lo de la vida, ¿eh? ¿Dónde está? Bola Bola el oráculo Me lo voy a poner aunque no envenene, tío Pero es que lo del veneno está muy guapo para voces, ¿eh? Dale a tu cuerpo A ver, podría volver a utilizar el teleport del punto de guardado, ¿no? Pues eso sería lo lógico Y como yo no juego Yo no soy lógico Ahora, ya estaría Lo hemos hecho, gente Lo hemos conseguido ¿Cuánto llevamos de mapa? 70 y... 80 ya Cojonudo Porque me marca aquí como que hay algo Me marca algo aquí como que hay algo Es un bug visual, ¿no? Ah, por el otro lado A ver Ah, que hay que irnos ya Vale Eh, hay un cofre Ahí hay otro cofre Que se llega por aquí Las puertas cerradas Tengo dos llaves, creo Un viaje rápido, papá Vamos No sé si intentar completar todo el mapa antes de irme ¿Cuánto llevamos? Casi siete horas Bueno, el que quiera verlo en YouTube que lo vea Y yo llevo Llevo casi ocho horas de estrés y no me he dado ni cuenta Gente, estoy fresquísimo, ¿eh? Son las... Son las tres de la mañana ¿Tres de la mañana? ¿Tres de la mañana? Espérate que Mónica me habrá escrito hace 47 horas y no le contesté Mira Segundo, gente Eh, ¿esto cómo se abre? No tengo ni puta idea Vale, gente Habrá que pensar en parar un poco, ¿no? Ahí hay cofres Habrá que ir pensando en descansar un poquito, ¿eh? Porque menú afumada me estoy pegando El tío pasa volando, ¿sí? ¡Coño, Mike! ¿Qué pasa? ¿Estás por aquí? ¿Qué pasa? Mira lo que has hecho, Mike Llevo ocho putas horas aquí pegado Déjame en paz Déjame irme a vivir Quiero... Quiero explorarlo todo ¿Qué me queda, tío? Es que es un poco complicado mover el mapa, tío Vale, esas dos puertas me quedan por abrir Ese creador del juego es uno de ellos Me habló esta mañana Bueno, esta mañana, ayer Para reírse de mi frustración Venga, Javier Salir de aquí Te lo agradezco Demuestra un gran valor Moviéndote solo por este sitio Me marcho ya Tengo que encontrar al capitán Vale Odio el desierto Sabía que no vivía Ya está, ¿no? ¿Eran cuatro los que había que encontrar o más? No me abre el menú ¿Por qué? ¿Por qué no me abre el menú? Un trocito donde... Aquí Pero ¿ahí cómo entro? Ah, saltando ¿Y con cristales, quizás? No me abre el menú Ah, aquí abajo también Ahí como entro, tío Hay como un mapa detrás Espérate un momento ¿Qué es todo eso que queda por detrás? Ay, la virgen Pero bueno ¿Qué han hecho este mapa, loco? ¡Psicópatas! Ah, mira Y te marca que son débiles ¡Qué guapo! Bueno ¿Quieres dejar de dodgear, por favor? ¡Cómo va! Hay que critiqui Buena, genio Vale Se te juntan dos enemigos, tío Y despídete Bueno Se te juntan dos enemigos Y despídete Te vas al puto hoyo Eh... Ahí hay un cofre ¿Puedo subir por aquí? No tengo ni idea ¡Uf! ¿Cómo ha esquivado eso, tío? Es que Quiero ver a ver si es por aquí Vale Mira, por aquí puedo subir Llego a una puerta Esa puerta me lleva a esta de aquí Quizá Y puedo explorar esto de aquí arriba A ver Y así me lo quito encima ya Vale Que no, que no, que no Espérate Ya verás Ya verás No Quiero llegar a esta de aquí Vale No tengo ni puta idea Quiero llegar a esta puerta de aquí Es por esta de aquí Ah, mira Hay camino por aquí también Que siga por aquí ¡Coño! Bueno, Jerez Vale ¿Será esta puerta? A ver No No sé cómo llegar a esta puerta, tío ¿Esta de aquí? Ah ¿Es por esta de aquí, quizá? ¿Pero cómo llego ahí? La virgen Vaya 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 laberinto Yo sé que estuve Estoy utilizando mucho más el boomerang ahora, eh Que antes Bastante más Invoca, invoca, invoca Invoca, invoca, invoca Tú invoca Me lo dudo ¡Coño! Bueno, pero tampoco te calientes, eh Como voy a esmurfeando, ¿no? Pues voy a buscar una sala de estas de teleport y... Mira, que esta está cerrado, tío ¿Por qué no ha abierto esta puerta? ¿Cómo se abre esa puerta? Vale ¿Qué haces, Jerez? Qué guapo este ataque, tío Pero qué difícil es de hacer Un timing perfecto para hacerlo bien Es un laberinto este mapa Para que no veas ¿He subido de nivel? Sí, he subido de nivel Estoy subiendo de nivel Como loco Vale Eh... Puntito de guardado Arriba, ¿no? Bueno, espérate un momento No Sí, por aquí, por aquí Aquí caían unos... Aquí caían unos slimes de arriba Y aquí había un montón de Nasus Que igual los mato, tío Coño El tonto este Hemorragio, además Muy bien No puedes, tío No puedes matar a ese tío Con la otra pegándote al lado Imposible, eh Me matan de tres golpes, tío El sarcófago me parece más difícil Que el puto Nasus A ver, punto de guardado Y creo que ya Voy a terminar de explorar esto otro día, eh Estoy ya muy cansado, tío Es que además es muy laberíntico Es demasiado laberíntico Sabes que estaría guapo Poder hacer Zoom out, ¿sabes? Alejar un poco Para poder ver en perspectiva Pero bueno Me quedan muchas cosas todavía por encontrar Esta parte de las puertas Es un laberinto que flipas ¿Qué pasa aquí en el gamer? La otra estatua Mira, aquí me falta mucho también No, pero ya Voy a terminarlo otro día, eh Hasta cada vez que vengo Correcto Oye, ¿qué es esto? Es el charquito aquí ¿Dónde me van a salir? Eh, he rescatado a tus colegas, eh Creo ¿Los rescaté a todos? O me falta alguno Has vuelto Nunca has de sorprender, muchacho Así acaba todo Nos echa sin más ¿No era más que un farsante? Calma Hubiera preferido Hacérselo pagar Tendremos que conformarnos con la libertad Vámonos de aquí Tenemos un informe en qué entregar Añadiré que te pasen a mi regimiento ¿Qué me dices? ¿Y nos vamos así de fácil? ¿Sin matar al Nasus? ¿A la Nubis? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Diga Andrés Acuda a mi llamada Ah, este es el Ente ese Que habla con las Valkirias Mi señora Necesito saber En qué circunstancias Se encontraba ese gran número de humanos Que llegaron recientemente a Terragaya Se preparan para una guerra Hmm ¿Prepararse? ¿Entonces no murieron en combate? No Ah, que no murimos ¿No murimos en combate? Fuimos llamadas a su confinamiento Un lugar que nos sellaba Y aislaba no solo de su mundo Del universo Llegaron poco después De que empezaran a aparecer Esos seres sobre la superficie del planeta ¿Ocurre algo, mi señora? Nada que merezca mi tiempo Comentar ahora mismo Mantener las distancias con ellos Pisa Terragaya Solo por lo justo y necesario Informarles de más Esa es la mala, ya verás Tengo refuerzos Aunque veo que no era necesario General Brigar Me siento muy preocupado Bueno, vamos a la ciudad Vale Ah, bueno, se me cuidan ¿Pero qué? ¿Este quién es? Galath Estoy ante un espejismo Cuando mis informadores me lo contaron No me lo podía creer El gran Brigar en persona ¿Galath? ¿El león de Dadelm? ¿Aquí? Mira, aquí aparece un león el tío Así que por eso no apareces por el campo de batalla Moriste antes de marchar Menudo final para la imbatible spa de Zarga ¿La guerra ha acabado? ¿Qué ha pasado? ¿Por lo que yo sé hasta que aparecieron esas Valkirias? No Pero teniendo en cuenta que vosotros estabais aquí No durará mucho más Por desgracia no veré la caída de Zarga Con mis propios ojos Esa maldita amiguita tuya Me clavó una flecha de traición ¡Riva! Ah, la pícara, ¿no? Como le hayas hecho algo Brigar es una guerra Si aún no está por aquí ¿Cómo? Brigar Ah, es una guerra Si aún no está por aquí No tarda mucho en llegar Lo único que me reconforta Es que tú caíste primero ¿Qué es lo que os pasó? Espera a sus cuerpos ¿No estáis muertos? Maldito Brigar Siempre tengo que dar por encima Incluso en el más allá ¿Vamos a pelear con este tío? No hay necesidad de luchar Lo que yo buscaba Está frente a mí Se me arrebató este momento En el campo de batalla Pero no pienso desperdiciar Esta segunda oportunidad ¡Soldados! ¡Ataca! Atrás, Adamon Nosotros nos encargamos ¡Ah, que tengo que luchar yo! ¡Ah, que es un boss esto! La madre que me parió ¿Y por qué viene a por mí? ¡Cárgate al otro! A ver, quiero cargarme Al tontito que tiene al lado Joder, he fallado, tío Vale, uno menos Coño Pero ¿por qué me atacas a mí? ¡Ataca a este tío! ¡Atácale a él! ¿A qué es débil este señor? Vale ¿Son infinitos? Igual son infinitos, ¿no? Bueno Oye, un poco useless el NPC este, ¿no? Es un poco incómodo esta pelea Con esta cuesta aquí Es que Escúchame El brigar este no hace nada Colega O sea, haz algo ¡Haz algo! Yo no puedo contra todos Joder, que use el E-Seres, cabrón Bueno, pero ¿cuántos van a venir? Tío, no puedo con todos Es que No puedo con tantos bichos, tío Hay cuatro enemigos en pantalla No puedo Ah, mira, flechas normales Vale, vale, vale 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 ¡Brigar, hijo! Haz algo No paran de salir, ¿no? Mierda Una de vida Bueno ¿Me hago todos los bosses a uno de vida o qué? Es increíble Me hago todos los bosses a uno de vida Suficiente Veo que es cierto todo acerca de las energías que emanan de este mundo Ganar esta batalla no significa nada, Berigar ¡Nos retiramos! Mejor que mantengáis los ojos abiertos No abandonaré mi presa tan fácilmente Me hago todos los bosses a un HP El general de Dadel ha caído Tal vez no esté todo perdido No lo sé, Adamondo Las fuerzas de Sarga se han reducido prácticamente a la mitad Incluso si ha caído Galaz Ganar esta guerra no le resultará nada fácil Por favor, Rivas sobrevive Hablaremos en la ciudad y pensaremos en algo Bien hecho, soldado Nos vamos ¿Me habéis oído en general? Llevaré patadas al más lento de vosotros En marcha Vale Estoy reventado, eh Y ahí me dejan aquí tirado Ni las trampas ni los monstruos Me dejan aquí tirado con un HP Vale Qué bonito el mapa, tío Voy a forjarme Mejorarme Bueno, no sé si mejorarme el arco Tú ¿Tú que me mejorabas? Ah, las armas secundarias La hacha oscura está muy guapa ¿Con una sola? Venga, una sola 100 y 2 153 Ya no puedo mejorarla más Qué guapo Vale El herrero Mira, el colega El Javier Briga está siendo demasiado pesimista El león de Dade Está aquí Es un buen presagio Corta la cabeza a la serpiente Y el cuerpo también morirá Vale ¿Dónde estaba el herrero? Está por aquí ¿Qué pasa, colega? Material de primera Pudo vender Ah, pudo vender cosas No sabía que podía vender Eso está guapo ¿Y comprar? ¿Qué tienes? Coraza de espinas Pendiente y electro Placa atro Joder Bola del oráculo Pero esta es la pocha Yo tengo la buena Ah, que te venden Te venden también Qué guapo No lo sabía Si me ayudas a enseñar un truco que te va a gustar Mira, ha llamado rocagrana La rocagrana se utiliza precisamente para la creación de armas Qué ruido Qué ruido Ah, qué ruido Sí, voy a vender cosas que no use Solo trabajas Vale Bien, tío Puedo mejorarme Un punto Ataque más seis Y voy a mejorarme Resistencia más cinco Tanquear más ¿No? Qué maravilla Gracias Ey, ¿ese arco? No me lo han dado todavía, ¿no? No puedo poner pausa No puedo ver el menú Se buguea el menú, tío Puedo vender toda la mierda que no uso, ¿verdad? Colgante de huesos uno El de dos No, lo haré Es la siguiente mejora Ahora podría ir a matar al tío del bosque Pero Eso ya lo dejo para otro día Porque estoy absurdamente reventado Las tres y media de la mañana Voy a cerrar episodio, gente Espero que lo hayáis pasado bastante bien Ahora vengo a echarlo con vosotros Voy a dejar de grabar, ¿vale? Llevo ya Siete horas, tío No son las 22.30 Son las 3.35 Tenemos pendiente una cena Yo nunca miento Cuando tengas a Madrid te invito Josito, si pasas por aquí más a menudo Y me quedo con tu nombre Y charlamos por algún lado Cuando vaya a Madrid Te avisaré Te avisaré, ¿vale? Bueno, cierro episodio Gente, ahora vengo, ¿vale? Un besito Si estás en YouTube Dejad un buen like El juego lo merece Y vente a Twitch Y esas cosas Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.